Y parte de la próxima clase también lo voy a ir insertando yo. La última clase y la mitad de la próxima clase van a ustedes presentarme otros temas más. Vamos a ir avanzando con las personas que han preparado. Tal vez pueden manifestarme qué personas y qué grupos y qué temas ya tienen listo para poder tomar en cuenta en la agenda. Adelante. Licenciado, buen día. Licenciado, yo quería manifestarme, somos de Potosí, la primera clase que estamos ingresando ya debe tener conocimiento y todavía no tenemos temas, tampoco recién nos ha mandado el código de Clashroom para incorporarse y en ese caso sería, estamos retrasados, ¿no ve? Como Potosí. Gracias, Licenciado. Sí, no te preocupes, no pasa nada, tengo conocimiento del grupo de Potosí. De cualquier manera, lo que vamos a hacer es que me envíen una lista o me escriban en el chat del MIT para saber cuántos o cuántas son las que están pasando Clash de Potosí y asignarles temas para poder disertar. Licenciado, buenos días, le habla Jimena, perdón. Licenciado, yo voy a usar de Potosí, ayer comúnmente se dio la compañera, de la misma manera le dice, pero no sé si es que será que nos pudiera explicar de qué se trataba el trabajo, cómo lo tenemos que realizar, por favor. Claro, en seguir, a ver, por pasos, a ver, Zeyna, a ver, ¿qué les he pedido primero? Que me digan cuántos son, cuántos grupos van a ser, y en esa línea vamos a trabajar. Yo en este momento voy a, estoy solicitando que me acepten en la plataforma, voy a entrar con la computadora para ir pasando los temas. Entonces, de manera general, ¿cuántos son de Potosí? Si no me equivoco, somos alrededor de 14 personas o 12 personas, le dice, veremos la lista, dice, y luego le informo, por favor. Ya, a ver, que se vaya manifestando, pues, y usted escríbales. Escríbales. Ya, ya está bien eso. Lisen, buen día, mi nombre es Marenela Valdieso, yo soy también de Potosí, y también es mi primera clase hoy día. Es tu primera clase. Ya, entonces, la que está apuntando nombres, por favor, vaya anotando. Lisen, buenos días, soy Marisabel Garnica, también soy de Potosí. Muy bien, ya tenemos dos, con calmita, por favor, para estar anotando. Lisen, buenos días. Lisen, buenos días. Lisen. Adelante. Buenos días, mi nombre es Sonia López, también de Potosí. Sonia López, son tres hasta ahorita. Adelante. Lisen, buenos días, mi nombre es Ivonne Laura Suárez, y también soy de Potosí, Lisen. Ya. Lisen, buen día, soy Xelen Paco, también de Potosí. Lisen, buenos días. Xelen Paco también, entonces, anotamos, por favor. Lisen, buenos días, soy Alicia Mamani, de Potosí. De Potosí, miércoles, está bueno, ya vamos. Dime más, licenciado Sebastián. Lisen, me anotó a Alicia Mamani. Sí, está anotando tu compañera, está anotando una de sus compañeras. Lisen, buenos días. Mi nombre es Lidia Janko Tapia. Ya, Lidia Janko Tapia. También soy de Potosí. Lisen, buenos días. Mi nombre es Yanet Goma Velázquez, también soy de Potosí. Lisen, muy buenos días. Mi nombre es Marcelino Choquehuanca, y todos, igual soy de Potosí. Lisen, buenos días. Mi nombre es Henry Wilson Ibarra Ramírez, de igual manera soy de Potosí. Ya. ¿Cuántos ya son, por favor, la compañera que está anotando? Alicia, con mi persona, más son 12 personas. A ver, le daré, o quizás alguien le, me he olvidado de anotar. María María Nela Valdivieso, Sonia López, Ivonne, Ivonne Laura Suárez, Helen Paco, Alicia Mamani, Marisa Belgarnica, Sebastiana, Lidia Janko Jimena Herachi, Janet Poma, y Marcelino Choquehuan y Henry Wilson. ¿O alguien más puede, fuerte, compañero? ¿Qué van conmigo? Sí, ya estás, ya estás, Marcelino. Ya, muy bien. Ahora, lo que queremos es, por favor, póngamelo del 1 al 12, 12 son, ¿no? Enuméramelos, del 1 al 12. Ya. Lisen, buenos días. Yo soy la, soy nueva, soy de Cochabamba, recién me he ingresado, me han habilitado lo que es hoy día, a clases, no pasé una clases. Ya. ¿No evita él ese entonces? Sí, Lise. Bien, entonces hoy, hoy se va a estrenar, pues, ya, con, con la exposición. Sí, sí, buenas tardes. Lise, yo igual soy de Cochabamba, no tengo grupo, yo, Lise, igual. Un ratito, por favor, no nos desordenemos. Listo. Vamos a tener entonces, dentro de las exposiciones, vamos a tener dos grupos de Potosí, ¿sí? Dos grupos de exposición de Potosí. Y de antemano, vamos a ir ya dándole su tarea, ¿sí? Grupo 1, del 1 al 6 de Potosí, van a ser las enfermedades no transmisibles. ¿Se está notando? Lise, perdón, ¿puede, perdón, puede repetir, Lise? Las enfermedades no transmisibles. Ya. Bien, entonces, dentro de ello me van a desarrollar todas las enfermedades no transmisibles con mayor incidencia en nuestro país, ¿sí? La mayor cantidad de esas enfermedades, quiero decir, ¿sí? Hipertensión, diabetes, cáncer, ¿sí? Lo que son las enfermedades obstructivas crónicas. Me van a decir, son seis personas y quiero una presentación, pues, de película, ¿ok? Pueden utilizar videos, pueden utilizar todo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Y la tarea en esta, ¿no? Sí, Lise. Muy bien. El grupo 2 de Potosí va a desarrollar lo que son enfermedades tropicales. Dentro de ellas vamos a ver lo que es aquellas transmitidas por el vector Aedes aegypti, ¿sí? Las enfermedades fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya. ¿Están de acuerdo? Sí, Lise. Muy bien. Ahora. Ahora necesito saber qué grupos de los que ya hemos conformado anteriormente tienen su trabajo estructurado, ya tienen su trabajo hecho. Hice una consulta para el grupo del 6 al 12, este, dengue y chikungunya, y hay uno más, me dijo, me dijo, creo, no entendí bien, por favor. Fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya. Zika. Gracias, Lise. Son las cuatro enfermedades. Lise, en una consulta, el del 1 al 6, las enfermedades, ¿qué enfermedades dijo? Sí, pero no tengo buena señal, dicen. Ya estamos empezando mal, ¿sí? Hipertensión, dije, cáncer, enfermedades obstructivas crónicas y diabetes. Bien, les decía, a los grupos de Cochabamba, o a las personas de Cochabamba, ¿cuántos han podido ya realizar su trabajo? Muchos grupos me han enviado hasta su texto, y no está mal, ¿sí? Hay una buena predisposición, hay un buen adelanto en ese sentido. Sí, no, no hay problema, yo sigo avanzando y les doy sus grupos a última hora, si no me dicen. Bien, entonces, vamos a poner nuevamente las reglas del juego, o las reglas de la clase, si quieren. Toda aquella persona que quiera o necesite participar, va a levantarme la mano, ¿sí? Y yo le voy a dar la palabra para que pueda intervenir. Saben que, si le estoy asignando hoy el tema, independientemente de que se exponen o no exponen la próxima clase, lo deben tener listo. Sí, yo puedo decir, a ver, vamos a escucharles a los del grupo de enfermedades no transmisibles, y se les asocibe el tema. O en el proceso yo puedo decir, personas que van a exponer las enfermedades tropicales más relevantes en nuestro país, y pueden empezar a disertarles. Entonces, los grupos conformados, la clase anterior, una pregunta más, una vez más voy a preguntar. Bien, ya elaborado su tema, han ido avanzando de alguna manera en construir su tema. Jocelyn, estás con la mano levantada, adelante, por favor. Buenos días, licenciado. Disculpe a mi grupo, ya tenemos elaborado nuestro tema. A ver, permítame apuntar, por favor. Eso sí voy a apuntar. Aguárdenme un instante. Es más, los grupos que ya tienen conformados, envíenme un mensaje al grupo WhatsApp, al WhatsApp General de Epidemiología. Me van a poner su tema, y me van a poner su nombre. El tema y los integrantes del grupo. Sí, Jocelyn, adelante, por favor, haga eso. ¿Qué otro grupo tiene? Viviana, adelante, por favor, está levantando la mano. Buenos días, licenciado. Bueno, con respecto al tema del grupo, justamente ayer estábamos comentando, en mi grupo éramos tres personas, pero una de las integrantes se retiró del módulo, entonces solamente quedamos dos, y justo nos dijo que nos iba a enviar un comunicado, y también al grupo general, bueno, le envió un mensaje a la licenciada para que lo pueda agregar, porque no está en el grupo general donde estamos todos, no está en los grupos individuales, quizá en la mayoría, pero no en el grupo general. Entonces, por eso, no se ha podido, y la encargada, la administradora, es la licenciada, que todavía no lo agregó hasta el día de hoy. Sí, estamos haciendo... Y bueno, nosotras, como grupo, estábamos preparando, no tenemos las diapositivas listas, pero sí las estuvimos leyendo en base a la bibliografía que nos había enviado al Classroom. ¿Ya? Este es el último grupo. Ya, escúchenme, de todas maneras, Viviana, aunque sea un paso ya dado en la organización de su tema, le voy a pedir qué tema es y cuáles son las dos personas que se han quedado en ese grupo para que vayamos adjudicando a otras que no tienen grupo. Es Enfermedades Transmisibles y está Rita Pardo y mi persona, Viviana Rodríguez. Ya, a ver, entonces, ¿qué acabo de decir? Escríbalo en el grupo WhatsApp o envíemelo de manera personal usted, o sea, solamente una persona por grupo. Mientras, nuestra administradora de grupo que sería la ingeniera Gladys es la encargada de grupo. Ingeniera Gladys, por favor, incorpóreme al grupo WhatsApp de epidemiología para poder coordinar mejor. Vamos todavía. ¿Qué otro grupo? A ver, por favor, yo estoy haciendo la... En este momento vamos a armar nuestro cronograma de disertaciones. No se preocupen, vamos a ir avanzando y terminando nuestra temática. Gracias. Entonces, grupos de Potosí, envíenme del 1 al 12 quiénes son por el WhatsApp. Del 7... Perdón, del 1 al 6 y del 7 al 12 para tener yo claro quiénes son y con qué tema están, por favor. Estoy revisando en este momento el WhatsApp para ver quiénes me han enviado información y vamos a ir consolidando. Bien, epidemiología 2, grupo Cochabamba. Ya está, entonces, ya estoy incluido en el grupo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pueden ver? Voy a hacerles mi escrito. ¿Sí? Ese soy yo del grupo. Vamos, ¿no hay grupos? Hola, hola. Henry, ¿de dónde es usted? De Potosí, Lice. Listo. Por favor, toma el mando de tu grupo. ¿En qué grupo estás? Escribe el nombre de todos y envíame al grupo WhatsApp. Vamos. 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 Gracias. Vamos, un grupo conformado para que le asigne tema de inmediato. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, dicen. Bien, vamos. Elba Quispe Portillo. ¿Está o no está en este grupo? No está en este grupo, entonces. Vamos a ir eliminando de mi lista las personas que no están. Vamos, Jimena. Jimena Ayarachi. ¿Está o no está en el grupo? No me reclamen después porque no me responden, no hacen lo que les indico y yo voy a tomar en todas las indicaciones. Se cortó la solicitud que les he realizado. Tomo lista. La que no me responde no está en ningún grupo. Jimena Ayarachi. No está en ningún grupo. Lice, presente. Estoy en el primer grupo. Es la tercera vez que voy llamando y no me respondes. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Jessica Estrada. No está. Chao. Lidia Marlene Janco. Licenciado. Muy bien. Es el segundo grupo. Listo, Jessica. Licenciado, buenos días. No sé si hay dos Jessicas, pero yo soy Jessica Rocha Léves. A ver, he dicho Jessica Rocha o he dicho Jessica Janco. Ya, Listo. Disculpa. Lidia Marlene Janco. Presente, licenciado. Marcelino Choquehuanca. Presente, licenciado. Sebastiana Coyo. Presente, licenciado. Alicia Mamani. Presente, licenciado. Marisabel Guernica. Chao, Marisabel Guernica. Marisol Paredes. Liz Maribel Basbaldo. Presente, licenciado. Muy bien. Araceli Laura Zanabria. Guaypa Laura. Janet Poma. Presente, licenciado. Buenos días. Enzi Wilson. Presente, licenciado. Buen día. Estoy haciendo el grupo, pero no sé de los nombres del grupo dos. Ya, listo. Aguárdame, ya tarde tu reacción. Vamos. Helen Zara. Presente, licenciado. Donia López. Presente, licenciado. Orlando Miranda. Orlando Miranda. Ivonne Suárez. Presente, profesor Ivonne Suárez. Ivonne Suárez. Presente, disculpa. Bien. Escúchenme. Tengo a siete personas que estoy sacando de la lista. Les repito, por favor. Elba, Jenny Quispe. Listo, confirmado que sale del grupo. Otra persona que estoy sacando. Jessica Estrada. Jessica Estrada. Tampoco está en este grupo. Chao. Marisabel Garnica. Marisabel Garnica. Marisol Paredes. Marisol Paredes. Marisol Paredes. No está, ¿verdad? Vamos eliminando esto. Araceli Sanabria. Laura. Araceli. Nada. Otro. Laura Guaypa. Nada. Bien. Orlando Miranda Duarte. Tampoco. Entonces, como me han mencionado, tenemos a las siguientes personas. Escúchenme. Licenciado, no dijo mi nombre de mi Marianela Valdivieso. No está en la lista. Licenciado, a mí me falta. Tampoco está en la lista mi nombre. Hoy recién me han habilitado. Gladys Calle. ¿De qué? De que de Potosí estamos hablando. Sí, licenciado. Yo soy de Potosí Marianela Valdivieso. Díaz. Recién también me ha habilitado. Hoy día es mi primera clase. Un rato. Estoy haciendo las listas con las que están presentes. Un rato. A ver, tengo 12 personas. Con ustedes serían 14 entonces. Licenciado, va a disculpar. Hay compañeras de Potosí que están pidiendo ingresar a la clase. Licenciado, por favor. No soy el administrador del grupo. A la ingeniera Gladys, por favor, hay que pedirle. Ingeniera, acépteles el ingreso. A ver, escúchenme. Voy a llamar lista de nuevo a los de Potosí. Ya, y me van a decir qué les he asignado. Enfermedades transmisibles, me van a decir los que les he dado. Perdón, enfermedades tropicales, los que les he dado dengue, zika, chikungunya. Y el otro grupo es no transmisibles. Jimena, ayarachi, ¿qué tema le he dado? Enfermedades no transmisibles, dice. Enfermedades no transmisibles. Tía, Lidia Marlene. Enfermedades tropicales, dicen. Listo. Marcelino. Marcelino, Choquehuanca. Ah, lo dicen. Es que no tengo buena señal, no lo escuché bien. Lo disculpe. ¿Qué tema te he dado? ¿Con qué grupo estás? No lo sé, por eso le dices que no tengo buena señal. Ya, entonces, escúchenme. Las dos personas van a decir, ya, olvídense de la lista. Tampoco, tampoco sirve por cómo se están comportando. Me van a escuchar a mí, les voy a pasar el grupo WhatsApp enseguida. Anoten, si quieren. Jimena, ayarachi, Lidia, Marlene, Janco, Marcelino, Choquehuanca, Sebastián Acayo, Alicia Mamani y Marisabel Garnica van a exponer enfermedades no transmisibles. Está bien, sí. Vamos todavía. Maribel Velasco, perdón, perdón, Basbaldo, Janet Poma, Henzi Wilson, Helen Zárat, Sonia López e Ivonne Suárez van a exponer las enfermedades tropicales. ¿Sí? Ahora estamos de acuerdo. Está bien, Lisen. Muy bien. Ahora, ¿quién es de Potosí? Aún no tienen tema. A mí. Marianela Valdivieso, licenciado. Soy de Potosí y no tengo tema. Marianela, he explicado de que me levanten la mano para que les dé la palabra. Ahora es así. ¿Listo? Hay una pestañita que dice levantar la mano. Eso no vas a poner la próxima vez que participes. Ahora dígame tu nombre. Marianela. Valdivieso Díaz, licenciado. Listo. Otra persona. Otra persona de Potosí. ¿Cuántas personas más de Potosí estarán esperando? Licia, pedirle a la ingeniera que pudiera aceptar porque en el grupo que tenemos siguen diciendo que no pueden ingresar. Helen, adelante. Estás levantando la mano. Liz Basvaldo, adelante. Le vas a estar levantando la mano. Lizen, perdón. La compañera Elba no puede ingresar a clase como está en área rural y no hay mucha señal al cerro. Ella sube en todas las clases. Entonces, está esperando para entrar a clase. Por favor, recito, si podrían tomar en cuenta. ¿Cómo se llama? ¿Elba qué es? Que vaya escribiendo al grupo WhatsApp su nombre, entonces. Elba Portillo, Lizen. Bien. Elba. Elba, Jenny, Quispe Portillo. Esa estaba. No, no me aceptaba. Buenos días, Lizen. Elba Portillo, ¿qué eres? Perdón. Elba, Jenny, Quispe Portillo. Quispe Portillo. Muy bien. ¿Quién más de Potosí, por favor? ¿Quién más de Potosí? Buenos días, licenciado. Yo, Jessica Estrada, Pari. Jessica Estrada, Pari. Un momentito. ¿Cómo se escribió su nombre? ¿J-H? No, Y-S-I-C-A. Jessica Estrada, ¿qué es? Estrada Pari, con Y. Muy bien. ¿Quién más de Potosí? ¿Quién más tenemos de Potosí? Una vez más pregunto, ¿quién más de Potosí? No vamos a incluir a más nada. Entonces, vamos a poner, vamos a exponer a esas tres personas enfermedades ocupacionales. En realidad, el tema es epidemiología de las enfermedades ocupacionales. ¿Están de acuerdo? Levantando la mano, Marianela, adelante. Licenciado, va a disculpar, perdón que le moleste. Puede volver a repetir. No tengo buena señal, por favor. Ahora me disculpas tú. No puedo repetir por ti y se trazar a todos. Tienes que estar atenta o tienes que tener mejor señal. ¿Me escuchaste? No tengo buena señal. No es porque no estoy atenta. Lo siento. Lo siento. Vamos todavía. Marianela Valdivieso, Elba Jenny, Jessica Estrada. En epidemiología de las enfermedades ocupacionales. ¿Escuchó bien, Marianela? Sí, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Otra persona? ¿Alguna duda más? Vamos todavía. Licenciado, ¿para cuándo es la exposición? Para la próxima clase. Y he dicho al empezar esta jornada, yo puedo indicar que exponga cualquier grupo. Tiene que estar listo para disertar. Levantando la mano otra vez, por favor, para que les diga. Bien. Ahora necesito que me pase el nombre, por favor, o me deje. Voy a llamar a la lista de Cochabamba. Vamos. María Aenque. Presente, Lisen. Buen día. ¿Le va a decir usted si ya tiene tema? Sí, lo tenemos ya preparado. ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Y dígame el nombre de las personas que integran ese grupo. Vamos, María Elena Aenque. Son estudios epidemiológicos y estamos conformados por. No, ¿qué tema? Estudios epidemiológicos, ¿qué? A ver, ¿qué unidad es? A ver, ¿quiénes integran ese grupo? Dígame los integrantes de ese grupo. Nery Valderrama, María René, María Elena Aenque. Un ratito. Otra vez. Nery Valderrama. Un momento, Valderrama. ¿Ya? Nery. Nery, María. Ajá. María Elena Aenque. ¿Ya? ¿Qué más? Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, Antequera, Elisen. Solo son tres, ¿no? No, somos cuatro. María René. María René Chuca. Sí. Ya. Antequera. Ya, listo, ya está. Nery Valderrama. Ya. Y María Elena Aenque. Ya. ¿Qué tema sería, me has dicho? Les devisa muy bien. Es estudios epidemiológicos, licenciado. Listo, perfecto. Estudios. Estudios epidemiológicos. Perfecto. Vamos todavía. Dejarano. Bueno, Miriam Arce Bejarano. ¿Está o no está? Estoy eliminando las personas que no están en clase. No las voy a tomar en cuenta. Gladys Calle. ¿Presente, licenciado? ¿Qué tema le ha asignado a usted? No me he asignado todavía. Hoy es mi primer día de clases. Muy bien. Entonces, usted va a disertar ¿Qué personas más son nuevas en esta clase? Díctenme sus nombres. Gladys Calle Lima. Un ratito. Ahí, por favor, un instante. Gladys Calle Lima. ¿Quién más? Mío también no tengo. Yolanda Rodríguez. Rodríguez. Yolanda. ¿Quién más? ¿Quién más es nueva? Primera vez está entrando a la clase. Entonces, estas dos personas nos van a exponer lesmaniasis. Está bien, dice. Lo mismo. Todo es para la próxima clase. Bien. Seguimos bajando. Jocelyn Condori. Presente, dice. ¿Qué tema se le ha asignado? Unidad 6. Tema epidemiológico y estudios epidemiológicos, dice. Pero están haciendo lo mismo tus compañeras. Sí, en el video que mandó en Classroom, dos temas nos asignó. ¿Ya lo tienen avanzado, sí o no? Sí, ya lo tenemos. Le mandamos, dice. Ya, a ver. ¿Quiénes están en tu grupo? Liliana Serrano, Margot Vallejos, Margot Vallejos y María Alejandra y Jocelyn Condori. A ver, repítame, Condori, Serrano. Margot Vallejos y María Alejandra. Vallejos, no tengo a Vallejos. Vallejos, ¿está en el grupo? Sí, le dicen. Soy Margot Cintia Vallejos. Margot Cintia Vallejos. No está en la lista, por cerca. Sí, estuve en el anterior clase, dice. Y estoy en el grupo tres. Me refiero a que no estás en la lista oficial. Ah, tienes razón, por ciento, mentira, medio tráctico. Estás en este grupo. Ok, dice. Dicen, una consulta nos envió esos temas y aparte, no hicimos de acuerdo a la bibliografía que envió, pero hicimos ya las diapositivas. Las tenemos, pero lo hicimos por nuestra cuenta. Nos gustaría que lo revisara, dice. Claro, claro. Lo van a presentar igual y yo voy a ir puntualizando los otros que han hecho, ¿ya? Ya está bien. Gracias. Entonces, Condori, Serrano, Vallejos, ¿y quién más es la otra? Flores, Uriona, María Alejandra. Muy bien, Flores. Estudios epidemiológicos, ¿y qué más es? Métodos epidemiológicos. Ah, ya, ya. Métodos. Listo. Vamos todavía. Hasta ahí todos tienen grupo. Vamos. Vamos. Ana Beatriz Mamani. Nos tocó el tema 4, medición de los eventos de la población. Mira, medición de los eventos. De la población. De la población. Listo. ¿Quiénes están en tu grupo? Están Blanca Arce. Un momento, un momento, guárdeme. Blanca, Blanca Arce, no hay Arce. Licenciado, Arce, no hay Arce o no. Arce, dejarán Miriam. Arce, dejarán Miriam. No, no. Blanca Miriam, licenciado. Sí. Arce, dejarán o Blanca Miriam. Ah, es Blanca Miriam. O sea, tú eres llamado y no estabas en clase. Vamos todavía. Andrea, ¿quién más? Andrea Rebollo Sánchez. Rebollo Sánchez, Andrea. ¿Está en el curso ahorita? Andrea. Presente, licenciado. Muy bien, ¿quién es la cuarta integrante? Brisvania Muñoz. Muñoz, Lisvania. Son las cuatro personas, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien, vamos todavía con otra persona. ¿Quién más? Verón. Chambi Daniela. Oh, Daniela, perdón, Meneza Chambi. Buenos días, licenciado. ¿Qué temas son ustedes? Licenciado, nos tocó el tema número dos, que es descripción de la epidemiología. Somos cuatro integrantes. Mi persona, Daniela Meneza Chambi, Giovanna Valencia Amurrio, Jessica Rocha. Está bien, dicen, perdón, va a disculpar. Descripción de la epidemiología. Meneses, ¿quién más? Apelitos, dictame. Meneses, Valencia Amurrio. Aguárdeme. Rocha Ledesma. Rocha Ledesma. Rocha Ledesma, ¿no? Hasta los Rocha Ledesma. Ah, ya, perdón. Jessica Rocha Ledesma. ¿Y a quién más? Y Rodríguez Vera. Muy bien. Son las cuatro integrantes, licenciado, y ya tenemos el tema preparado y está ahí ya en el grupo para la presentación cuando usted nos indique. Me parece muy bien, excelente. Vamos todavía con las últimas personas que faltan. Zita Pardo. Zita Pardo. Viviana Rodríguez. Bien, no están esas dos personas, ¿verdad? Zita Pardo, Viviana Rodríguez. ¿Las conocen ustedes de las otras clases? Sí, licenciado, hemos estado en todas las clases. Ahora mi compañera no sé si está en la clase. Hace un momento no estaba Rita. Zita, por favor. Zita Pardo, Viviana Rodríguez. Sí, somos el grupo número cinco, licenciado, el último grupo. Éramos tres componentes y ahora solamente somos dos. Justamente ayer en el grupo habló, ¿no? Una de mis compañeras. Viviana Rodríguez, ¿no? ¿Eres Viviana Rodríguez? Sí, sí, licenciado. Viviana Rodríguez Daza. ¿Qué grupo, perdón, qué tema es, Zita? Enfermedades transmisibles. ¿Qué enfermedades hiciste? Nos hemos basado en la bibliografía que nos ha enviado del libro. Bien. Ahí está en general, ¿no? Muy bien. De varias enfermedades. Perfecto. También están todos contigo Zita Pardo. Sí, solamente las dos estamos en el grupo. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy ya prácticamente tenemos consolidado lo que son los grupos. En el transcurso de que vayan disertando y demás, yo voy a ir al mando y pasarles la conformación de los diferentes grupos en una lista. ¿Sí? Entonces, jóvenes, habíamos llevado lo que son la introducción a la epidemiología. ¿Sí? Y el grupo de Daniela van a hacer la presentación de lo que es la descripción de la epidemiología. ¿Sí? ¿Lo tienen listo, por favor? Grupo de Viviana. Perdón. 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 Daniela Meneses, Chambi. ¿Sí? Liz. Sí, Liz, lo tenemos listo en un momento. Lo presentamos, por favor. Sí, les espero entonces. Y yo voy a ir adelantando después lo que es vigilancia epidemiológica, que es otro de los temas macro generales que vamos a ir a desarrollar. Adelante, por favor. Daniela, preparen su presentación. Bien, les voy a pedir que por lo menos uno por grupo tenga la computadora para que vayan proyectando sus temas. No es siempre es factible que yo lo haga porque estoy intentando retroalimentar y puntualizar lo que ustedes están disertando. ¿Ok? Vamos recapitulando entonces, mientras prepara su compañera Daniela su tema, vamos recapitulando. La clase anterior, habíamos hablado de lo que era la epidemiología. Entonces, para que los de Potosí también un poquito se interioricen, habíamos hablado de que la epidemiología era una ciencia que se encargaba de estudiar, ¿sí? A una población determinada y su entorno, decíamos, ¿sí? ¿Qué estudiaba? Aquellos factores y aquellas condicionantes en relación a la salud y enfermedad de esa población. Para que hacía esa observación, para que hacía esa valoración, para plantear alternativas de solución. Y obviamente en el proceso se hace la retroalimentación o la evaluación para poder fortalecer o para poder evaluar como es su trabajo también y decir que nuestras intervenciones han sido favorables o desfavorables. ¿Sí? Era uno de los elementos que habíamos discutido con amplitud y lo habíamos presentado con amplitud. ¿Sí? Otro aspecto fundamental que habíamos visto eran, ¿sí? ¿Qué hacía la epidemiología? ¿Sí? Y decíamos que nos permitía ver la distribución de esas características de la población. Y cuando decíamos distribución, mencionábamos que nos hacía una separación, ¿sí? Por grupos de edad, nos separaba por sexo, ¿sí? Nos separaba por tipo de enfermedades, etcétera, etcétera, de tal manera que nosotros podamos entender cuáles son las características en estadística y posteriormente el análisis clínico epidemiológico de una comunidad. Y así habíamos mencionábamos también de que dependiendo de las características de la enfermedad, esta distribución nos va a poder clasificar la aparición de estas enfermedades en tres ámbitos fundamentales. Lo que es la endemia, lo que es la epidemia y lo que es la pandemia. Decíamos que la epidemia era aquella ocurrencia de casos más allá de los esperados, ¿sí? Y el ejemplo, decíamos, si el año pasado yo tenía 10 casos de tuberculosis y este año tengo 20, estamos hablando de una epidemia, ¿sí? Se salió de lo programado. Cuando hablábamos de endemia decíamos enfermedades que tienen características particulares y son propios de una región, ¿sí? Seguramente cuando hablamos de dengue, si cachikungunya, si yo voy a Potosí y estoy en la parte andina, ¿sí? No voy a tener, ¿sí? El riesgo de contraer la enfermedad. Pero si estoy en áreas tropicales, ¿sí? Con mayor prevalencia o mayor incidencia también en lo que es Cochabamba, Santa Cruz, Ben y Tando, voy a tener, ¿sí? Esas enfermedades son propias de esa región, si quiere decir. ¿Sí? Eso había sido en DEDA. Y cuando ya hablábamos de pandemia, poníamos de ejemplo lo que es el coronavirus, ¿sí? Es la suma de muchas epidemias, ¿sí? Muchas epidemias, pero en distintos países. Se convierte en una enfermedad mundial. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Los de Potosí. Potosí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Liza, está bien. Entonces, vamos a darles o cederles la palabra a sus compañeras para que hagan la presentación. ¿El licenciado, ¿se ve la presentación? Aún no. No, todavía, Jessy. ¿No se ve? Ahora sí, Liz, ¿eh? Ahora sí estamos. Ya. Ya. Ya, chicas, están todas, ¿no? Sí. Bueno. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeras. El tema a exponer es, somos el grupo número dos, con descripción de la epidemiología, en persona, en persona, en persona, lugar y tiempo. Integrantes, Daniela Menezes Chambi, Giovanna Valencia Murroyo, Jessica Rocha Ledesma, Jocelyn Rodríguez Vera. Siguiente, por favor, compañera. La descripción de la epidemiología, la epidemiología, perdón, la epidemiología descriptiva organiza y resume la información de los casos de acuerdo con el tiempo, el lugar y la persona en estas tres características. Las características son llamadas variables epidemiológicas, como ser el tiempo, lugar y persona. Las variables de la epidemiología se estudian para predecir o elaborar una hipótesis respecto al ambiente, agente y modo de transmisión. También determina una asociación causal entre la enfermedad y una característica de la persona enferma o un factor del medio ambiente. Siguiente, por favor. Los estudios epidemiológicos descriptivos constituyen el primer nivel del método epidemiológico. Son precisamente el eslabón, el eslabón número uno, cuando se intenta establecer una relación causal entre un presunto factor de riesgo y una enfermedad, ya que son el primer acercamiento al fenómeno de interés. Como principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de la salud en la población humana, y por otro, contribuir al descubrimiento y características de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. Siguiente, por favor. La epidemiología descriptiva también puede ser descriptiva y analítica. La descriptiva puede ser la organización y resume la información de los casos de acuerdo con el tiempo, el lugar y la persona. Y la analítica busca las causas y los efectos y el porqué del cómo de una enfermedad, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeras, licenciado. Voy a continuar con el tema. Las variables epidemiológicas descriptivas, como bien dijo mi compañera, que son persona, lugar y tiempo. Siguiente, por favor. Vamos a tomarnos como preguntas para este estudio epidemiológico. ¿A quiénes afecta? Son a las personas, ¿no? ¿Cuándo ocurrió los casos? Va a ser lo que se determina en el tiempo. ¿Y dónde ocurrieron estos casos? Va a ser el lugar donde nos va a indicar. Los factores o quiénes serán afectados en esta etapa van a ser lo que es la edad, la raza, el sexo, la ocupación física, el nivel socioeconómico, el estado civil, el tamaño familiar, el estilo de vida y los hábitos y costumbres de las personas o la población. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con lo que es el primer determinante del tema, que es persona, ¿ya? Esto nos va a determinar hasta cierto punto quién está en riesgo de experimentar un daño a la salud, esto ya sea contraer alguna infección o enfermedad, ¿no? La enfermedad se distribuye de diferente manera en la población, va a ser de acuerdo a las características del ser humano y según el daño que está investigado, se puede profundizar las categorías. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, ya aquí, la edad. La edad es un buen factor o buen variable importante, ya que se va a tomar en este grupo, ya que todos los eventos de salud muestran una variación según la edad, ¿ya? También tenemos otros factores que varían en la edad, ya sea la susceptibilidad de contraer alguna enfermedad. Va a ser también la oportunidad para exponerse a las enfermedades, ya sean nuevas o las que ya conocemos, el periodo de incubación de la enfermedad o el agente causal de la enfermedad y la respuesta fisiológica de la persona, ¿no? Esto va a afectar ya sea niño, adulto, adolescente, anciano, entonces todas las edades somos susceptibles a todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver también que en los niños menores de un año hay o existen las afecciones perinatales, también están las malformaciones congénitas, también están las infecciones y las infecciones parasitarias, ¿ya? En los adultos se ven también las patologías cardiovasculares, ya sean los tumores o distintos tipos de cáncer, ¿no? Hablamos aquí y los accidentes, distintas maneras de accidentes de tránsito que existen, ¿no? Siguiente, por favor. En la edad, tomamos la edad actual, la edad cohorte y los grupos de edad. En todo esto vamos a analizar lo que es la población, tenemos a toda una población en general, ¿no? Tanto expuestos y no expuestos a cualquier tipo de enfermedad. También les hacemos el seguimiento a ambos grupos, ya sean sanos o enfermos, como también pueden haber las pérdidas o los fallecimientos, como decimos, ¿no? Siguiente, por favor. También es importante este otro, esta otra determinante o variable que es el sexo, ¿ya? Los eventos se presentan con diferente frecuencia, ya sea en varones o en mujeres, ¿ya? Estas diferencias se deben a las características genéticas, ya pueden ser también anatómicas, pueden ser también hormonales, de acuerdo al sexo, ¿ya? Influye en la susceptibilidad y en las respuestas fisiológicas de cada persona, ya sea varón o mujer. En los hombres se ve mayor mortalidad, en las mujeres se ve mayor morbilidad, ¿ya? En las mujeres premenopáusicas tienen un riesgo de sufrir enfermedades coronarias más bajos que en los hombres de la misma edad. Siguiente, por favor. También hemos tomado en cuenta el grupo étnico-cultural. Ya, en este grupo se tiene como más común o tomamos en cuenta lo que es la religión, la ocupación, los estilos de vida, el lugar de origen, la raza de las personas y los hábitos dietéticos, que son muy variables y diferentes en cada región. También están las diferencias que se observan entre grupos raciales y étnicos que pueden deberse a la susceptibilidad, ¿ya? A la exposición y a otros factores del estadio socioeconómico y al acceso a los servicios de salud, ya sea por contraer diferentes tipos de salud. Unos son más complicados que los otros y a veces hay enfermedades que no solo son tratadas en un centro de salud, no es lo mismo que ser tratado en un hospital de segundo o tercer nivel. También tomamos en cuenta el estado socioeconómico. Son estas variables muy importantes en las personas, ya que pueden, depende a lo que se ocupan, digamos, a la ocupación que tienen, también a los ingresos familiares que tienen, también puede ser el nivel educativo que tienen, las condiciones de vida que presentan y su estado o su estrato social en la, en lo que es la población en general. En el estado socioeconómico, las enfermedades asociadas al bajo nivel socioeconómico, tenemos lo que es la tuberculosis, la mortalidad infantil, los patrones reflejan, bueno, estos patrones reflejan la exposición a patógenos, ya una resistencia más baja a menos acceso de los servicios de salud. Como bien les indicaba que un paciente tuberculosis, que ya esté ya en última etapa, ya va a requerir hasta apoyo de oxígeno y no va a ser lo mismo tratarlo en su casa como también tratarlo en un puesto o un centro de salud, ya que ahí no, no pueden o no los internan, no hay internaciones, ¿verdad? A eso más que todo se va refiriendo, ¿ya? Continuando con el tema, va a continuar mi compañera. Voy a continuar con el lugar, que es muy importante saber dónde están los casos. La localización geográfica de los problemas de salud es fundamental para conocer su extensión y velocidad de diseminación. El análisis del lugar en cuanto a sus características físicas y biológicas permite generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo y de transmisión. ¿Dónde? ¿Dónde ocurren estos casos? La unidad geográfica puede ser el domicilio, la calle, el barrio, localidad, distrito, provincia, el país, el estado, otros niveles geográficos agregados. También es importante saber el clima, si es cálido, lluvioso, el suelo, volcánico, el fuente de agua que consume, si es potable, río, manantial. El lugar también puede ser una jurisdicción de salud, un hospital, el área de trabajo, el área rural o urbana, el lugar de nacimiento, otros espacios de interés. Bueno, voy a continuar. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y vamos a hablar del tiempo. El tiempo es el periodo durante el cual los individuos se enfermaron por su exposición a la fuente de infección, así como en el cual ocurrió la enfermedad. Cuando hablamos de tiempo, siempre vamos a hacernos la pregunta de cuándo. Siguiente, por favor. Del tiempo hablamos de horas, días, meses, estaciones, ciclos, años. Siguiente, por favor. Bueno, el tiempo puede indicar la presencia, ausencia o cambios en la intensidad de determinados factores causales. Como ejemplo, podemos ver el envenenamiento químico agudo, estudio por minuto o fracción de hora, intoxicación por alimentos, horas, hepatitis vírica, semanas, lepra, años. Siguiente, por favor. Bueno, para entender un poquito más, nos vamos a basar en varios ejemplos. Entonces, ya, como por ejemplo, habíamos hablado de la intoxicación por químicos, ¿no? Como podemos ver en estas dos imágenes, donde está la niña y está una representación del suicidio, ¿no? Muchas veces, por falta de supervisión, etcétera, los niños pueden consumir, ¿no? Lo que son los químicos y tener una intoxicación aguda, grave, por químicos. Y también, dando el ejemplo, ¿no? Como habíamos hablado de tiempo, de estadísticas, porque esto nos ayuda a sacar las estadísticas, los gráficos. Como una, como para agregar un dato más, también muchas veces, ¿no? Las personas se suicidan a causa de estos, con estos químicos. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es en qué momento lo he ingerido, cuándo y qué químico, ¿no? A veces pasa que se quieren suicidar o llegan personas con este tipo de causas. La siguiente es la intoxicación alimentaria. No, seguimos, por favor. La intoxicación alimentaria, que como vemos, los síntomas son dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas o vómito, malestar general. En esta parte, podemos tomar en cuenta que muchas veces los pacientitos dicen, no, me siento mal, estoy con diarrea, dolor abdominal. Y entonces, ellos se preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo ha pasado? ¿Con qué alimento? ¿Qué es lo que ha consumido? ¿Qué le ha hecho daño? Entonces, nosotros igual le preguntamos, ¿no? Si es que ha comido, puede ser en la calle, por mal manipulación de alimentos, etc. La siguiente, por favor. Ya. Podemos hablar de las fases. Entre estas fases está la secular, que significa que algo dura un siglo o desde hace varios siglos. Las estacionales, que se produce en una de las estaciones del año o que es propio de ella. Las cíclicas, que se repite regularmente cada cierto tiempo. Siguiente, por favor. En estas podemos dar un claro ejemplo, que es de la lepra, causado por el microbacterium leprae, o también llamado como el bacilo de Hansen, que es desde hace siglos, ¿no? Es una enfermedad de hace siglos que actualmente, igual, se siguen reportando casos, según la OMS, ¿no? También, si estas enfermedades no son tratadas a tiempo, puede causar el entumecimiento de miembros superiores e inferiores y una discapacidad permanente. Esto sería en un ejemplo de la primera parte. La estacional, podemos hablar estacional, de la influencia estacional, que también nosotros sabemos, ¿no? Que estamos entrando lentamente en la estación de invierno. Nosotros igual realizamos lo que son las vacunas de influencia estacional, que las damos al grupo más vulnerable, que serían las embarazadas, mayores de 60 años, enfermos crónicos, y nosotros como personal de salud. Y la tercera, que podemos ver un ejemplo de cíclicos, que puede ser esta, como vemos, ¿no? Normalmente, en la fecha más concurrida que se causan accidentes, son en la fecha de carnavales, ¿no? Es donde encontramos más accidentes automovilísticos. El siguiente, por favor. Ya. ¿Qué nos permite el tiempo? Nos permite saber la velocidad de transmisión, saber la frecuencia, poder dar las medidas preventivas, saber el antes y después. Nos permite evaluar su efectividad y realizar los gráficos. Siguiente, por favor. Bueno, como un ejemplo, podemos ver aquí, ¿no? Del COVID-19. Un ejemplo, claro, tal vez, puede ser, ¿no? Que un estudiante haya ido a compartir, ¿no? Con sus compañeros, etcétera. Y pasadas las dos, dos semanas y media, empieza a sentir lo que son los síntomas, ¿no? Del COVID. Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre preguntar, ¿dónde estaba, no? Hace qué tiempo, ¿para qué? Para saber a cuántas personas ha podido, ¿cómo se puede decir, contagiar? Y saber dar, ¿no? El tratamiento adecuado a esas personas y evitar la cadena de contagio. Bueno, como podemos ver aquí, en este ejemplo, es a nivel nacional, ¿no? Vemos que es el 5 de julio de 2020. Y aquí está Santa Cruz con 192 casos, 20 y 150 casos. Entonces, como había dicho, también el tiempo nos ayuda a prevenir, a evaluar los tratamientos después y a identificar igual a qué, en ese tiempo, a qué tipo, a qué personas se ha podido contagiar. Licenciado, disculpe, queremos hacerlo un poquito más participativa a nuestra exposición. No sé si alguno de nuestros compañeros nos podría, tal vez, dar un ejemplo, ¿no? De lo que hemos explicado hasta ahora, de alguna enfermedad, etcétera. Bueno, me parece muy bien. Muy buena de antemano, muy buena la temática, ¿verdad? Y la descripción que se ha realizado. Entonces, tienes muchas razones, lo que hay que hacer es plasmar en nuestra realidad, porque no estamos hablando de conceptos teóricos que no son pragmáticos, no son prácticos, quiero decir. Entonces, usted decidirá, está usted con la palabra a su grupo, puede pedir a cualquiera de los compañeros, primero de manera voluntaria, tal vez, que nos puedan realizar ejemplos relacionados a los conceptos descritos. Bueno, compañeros, referirnos a ustedes. Si nos pueden dar un ejemplo de cada parte que hemos visto, persona, lugar y tiempo, o tal vez, ¿no?, entrelazar estos tres determinantes, respeto con alguna enfermedad, etcétera. Vamos, el grupo poderoso de Potosí, vamos, adelante. A mi cochala la estoy viendo dormida. Vamos, Potosí, voy a, yo voy a decir nombres, entonces. Vamos con Janet Poma Velázquez. Lisen, buenos días. Disculpen, no le he escuchado muy bien, no tengo un buen retorno. ¿Cuál era la pregunta? Que nos relacione, o nos plantee un ejemplo con los conceptos descritos de persona, tiempo, del tema descrito en este momento. Hábleme de epidemiología, hábleme de alguna enfermedad que afecta a un grupo poblacional, hábleme de una enfermedad que tiene particular trascendencia en algún momento del año. Bueno, Lisen, en ese punto podríamos hablar sobre la pandemia, que sería el COVID, que se ha extendido por ya dos años y un poco más, que ha causado mucho daño en la población, tanto económicamente, físicamente, emocionalmente, ¿no? Bueno, eso podría rescatar en epidemiología, Lise. Ahora, cuando hablamos de persona, con el mismo ejemplo, ¿qué me puede decir? El contagio que va a transcurrir de persona a persona, el licenciado que es, bueno, el lapso de incubación es de una semana. Ya, más allá de eso, a ver, en la persona, ¿qué particularidades se pueden describir como persona? Ya háblame haciendo una visión mucho más amplia. ¿Qué características particulares podemos ver de las personas en relación a una enfermedad? A ver, piensa. Y el resto del grupo también, no le dejen solo a su compañera. Dicen, a lo que un poco logro entender es, entre persona a persona, se podría diferenciar entre persona y sana y enferma. Entonces, ahí tendríamos que diferenciar los síntomas que demostraría la persona enferma y una persona sana, ¿no? En sí, como son distintas variantes del COVID, se ha demostrado que hay distintos síntomas, ¿no? En el inicial solo era, si no me equivoco, gripe, dolor de cabeza, tos. Eso, dice, no sé si alguien más me podría ayudar a argumentar sobre ese punto. Está levantando la mano Helen. Las personas que levantan la mano, se van a ir diciendo sus nombres completos para que les ponga ponderados. Vamos, adelante, Helen. Licenciado, argumentando, ¿no?, en lo que es la persona, también puede afectar lo que es la edad. También influye las enfermedades que una persona puede tener, ya sean enfermedades terminales, enfermedades de base, en la cual influyen, ¿no?, los factores de la persona que vaya desarrollando la enfermedad que se produce. Porque una persona que tiene una enfermedad, una enfermedad terminal, ya sea un cáncer, evidentemente que la enfermedad que va a adquirir, ya sea el COVID, le va a ir debilitando más. A comparación de una persona sana, que no tiene enfermedades de base, ya sea presional, hipertensión, tenga diabetes y demás, yo creo que en ese factor sí influye, ¿no?, en lo que es en la persona. Muy bien, muy bien, Helen. Te acabo de hoy desde el Estrada. Me parece muy bien. A ver, hagamos una de proalimentación, Jessica, tú que estás con el tema. A ver, ¿qué podemos descartar de la participación de Janeth? Dice. Aguárdeme, por favor, yo les voy a dar la palabra. Primero vamos a puntualizar lo que nos acaba de decir su compañera, y enseguida les damos palabra al resto. Sí, ¿les sé cuál era su pregunta? Jessica, ¿no? Jessica, tú que estás con el tema, te decía, ¿qué aspectos descartamos desde la participación de tus compañeras? Bueno, lo que acabas de decir es coherente y está en... Bueno, para mí está bien lo que ha explicado mi compañera Helen. Perfecto, Helen. Vamos a ir puntualizando. Mire, cuando nosotros vemos la presencia de una enfermedad, tenemos que acordarnos, vayan apuntando. En tiempo hablamos de conceptos como es el periodo de transmisibilidad. ¿Sí? Hablamos de conceptos como periodo de incubación. ¿Sí? Hablamos de conceptos como lo que es la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Entiendo. Entonces, yo entro en contacto con una persona, ¿sí? Vamos a hablar de enfermedades de data larga y de enfermedades de tiempo menos corto. ¿Sí? Si una persona tiene relaciones sexuales no protegidas con alguien que no conoce, ¿sí? Desde ese día va a empezar su periodo de incubación o periodo de ventana para el tema VIH. Y no va a ser, pues, una semana, no va a ser un mes, va a ser entre tres meses, seis meses a un año. ¿Sí? Dependiendo del sistema inmunológico de una persona. Si yo estoy hablando de una gripe estacional, seguramente el periodo de incubación va a ser de tres a cinco días. ¿Sí? Si yo estoy hablando de el coronavirus, el periodo de incubación seguramente será de cinco a siete días. Entonces, este tiempo que ocurre, ¿sí? Desde el contacto con el agente infeccioso hasta la aparición de la sintomatología, es el periodo de incubación. ¿Sí? Muchas de las personas, por su sistema inmunológico y sus características individuales personales, no manifiestan la enfermedad. A ellos se les llama enfermos asintomáticos. ¿Sí? Hasta ahí. Por eso es importante hablar del tiempo. Ahora, cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, que está de moda el COVID, ¿sí? Dice, del día cero, el contacto, hasta el día cinco, siete, empieza a multiplicarse tanto los virus, que si el sistema inmunológico de la persona afectada no está preparado, va a empezar a manifestar la enfermedad. De tal manera que al día catorce va a ir a llegar al punto máximo de la enfermedad. ¿Sí? Pero, toda enfermedad tiene una fase ascendente, un acme de la enfermedad, o el punto máximo, y luego va a descender. ¿Sí? Y al día veintiuno, esa persona tendría que estar empezando a negativizar. ¿Sí? Ha sido una persona muy bien alimentada. Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad. Ahora, ¿qué sucede en medio? Y luego, seguramente, más de una de ustedes debe estar diciendo, ¿y por qué las personas se enferman por tres meses, por seis meses, se quedan en terapia intensiva por mucho tiempo? ¿Sí? Entonces, ahí ingresan los factores determinantes de la salud. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles eran los determinantes de la salud? ¿Se acuerdan? La biología humana, el estilo de vida, el ambiente y también el sistema sanitario. ¿Sí? Y vamos a ir relacionando, por ejemplo, a la persona cuando estamos hablando de tiempo. Si esa persona tenía patologías de base, ¿sí? Le gustaba el churrasco, el chichazón del domingo, ¿sí? El pampaco, etcétera, etcétera. Con seguridad esa persona tenía un peso más allá de lo esperado. Y como consecuencia tenía hipertensión. Y como consecuencia tenía diabetes. Esa persona, pues, va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Y se va a prolongar. Ese periodo de ascenso se va a prolongar por mucho tiempo. Porque no hay una capacidad de respuesta inmunológica, ni fisiológica, ni anatómica, ¿sí? Contra el virus. ¿Sí? Entonces, el virus va a ocasionar la mayor cantidad de daño posible. Y se los va a dejar a las bacterias oportunistas. Y les va a decir, ahí tienen su festín. Pueden hacer lo que más quieran. Entonces, ahí vienen las bacterias nosocomiales. ¿Sí? La idea de infección, si quieren. Y esa persona, pues, si queremos tratarla, salvarla, etcétera, le van a poner antibióticos de tercera generación, etcétera. Y se va a quedar en terapia intensiva por cuatro o cinco meses. Y, pues, ahí la comparación de por qué yo he enfermado y en catorce días he estado como si nada. Y la otra persona, por qué se ha quedado enfermo por siete meses y además ha fallecido. ¿Alguna pregunta en este punto específico? ¿Qué pregunta? ¿Pregunta? 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 Buen día. Adelante, por favor. Le voy a dar la palabra a la... ¿Quién me está hablando ahora? Sonia López, licenciado. Adelante, adelante, Sonia. Bueno, como usted indicaba, licenciado, los hábitos alimenticios, el estilo de vida que una persona lleva determina, la verdad, el estado general de la salud en cada individuo, ¿no? En su mayoría, en Bolivia, por ejemplo, a veces hay malos hábitos de alimentación con respecto a las bebidas alcohólicas, la comida chatarra, los horarios en que a veces uno, por el tema del trabajo ese, donde no llega a alimentarse en el horario, son determinantes también para a la larga tener una salud, que la salud vaya deteriorándose también, licenciado. Ya, muy bien. Vamos todavía con Jimena, que está levantando la mano desde hace un instante. Lice, evidentemente, sí. Tanto, o sea, igual lo psicológico también, dice, cuando va afrontando, se va afrontando una enfermedad, y más se ha visto aquí en el COVID, en la pandemia del COVID, que psicológicamente los pacientes que yo, nosotros hemos ido tratando, los que estaban así, o sea, o sea, sin ganas, o sea, con la moral baja, o sea, se iban deprimiendo más, o sea, falta, o sea, se quedaba más tiempo, más tiempo ahí internados, mientras que los pacientes psicológicamente tenían las ganas, se alimentaban bien, como ya reiteraba, esos pacientes iban evolucionando más, más rápido, le dice, en cualquier, en cualquier enfermedad, lo psicológico afecta, le dice. Otro punto también de las, como indicaban también, de la alimentación, también, que los índices indicaban que se tiene que alimentar bien, tanto de hacer el tratamiento de hacer ejercicios, también eso incluye mucho en la salud, le dice. Perfecto. Bien, nos quedamos ahí un instante. Tenemos una persona más que está levantando la mano, Marianela. Dicen, argumentando de que en caso de niños, no ha habido muchos casos, porque en niños hace mucho las defensas, porque cada día van aumentando defensas, por eso mismo no se ha visto casos de niños con COVID, porque ellos lo han pasado como un resfrío. Eso, Liza. Ya, Marianela Valdivieso, ¿de dónde, de qué grupo eres tú? De Potosí, Liza, el último grupo que no se ha asignado, Liza, con epidemiología de las enfermedades ocupacionales. Listo, ya te estoy registrando. Muy bien, a ver, vamos a retroalimentar en relación a esas intervenciones y luego le vamos a volver a dar palabra a otra persona, ¿sí? Entonces, obviamente, no quiero salirme de tema, tampoco quiero desmerecer la participación de las compañeras, ¿sí? Les he hablado de periodo de transmisibilidad, les he hablado de periodo de incubación, les he hablado de la historia natural de la enfermedad, cuando estamos hablando, ¿sí? del factor tiempo, ¿sí? Si confugamos esas palabras, ¿sí? Historia natural, más lo que es el periodo de transmisibilidad, yo voy a decir, ¿de qué depende si esto es corto, largo, como debe ser, etcétera? Depende de los factores determinantes. Y esos factores determinantes, sus compañeras, lo han aumentado, el factor, ¿sí? Ambiental, ¿sí? El factor ambiental que es esa preocupación, ¿sí? Seguramente tenía un plan el señor que ha enfermado de COVID o de cualquier cosa, y ahora se han visto truncado toda su meta y se deprime, dice, ahora, mi hijita, no le voy a ver, bachiller, etcétera, y ahora con qué desgraciado se casará y no lo voy a poder defender, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces empieza la preocupación, la susceptibilidad y la enfermedad, pues va a aprovechar esa susceptibilidad, ¿sí? Ahora, en el mismo COVID, ¿sí? Si yo tengo una licenciada en la enfermería, que miércoles es el momento de ganar, es la oportunidad de ganar, ¿sí? Mañana, tarde, noche, hace su guardia, y por ganar dinero descuidado de su salud. Entonces el COVID dice, qué oportunidad más grande, ¿sí? Es como hacer leño del árbol caído, ¿sí? Facilito, me lo voy a matar a esta persona, ¿sí? Así nos ponemos en bandeja. Entonces, a eso le llamamos factores determinantes que pueden ser individuales, grupales, ¿sí? Que van a favorecer de cierta manera en algunos casos y van a desfavorecer en la mayoría de los casos en la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Un ejemplito más, ¿sí? Con el sistema sanitario, ¿sí? Paciente que va al establecimiento de salud y le dice, no, estás tosiendo, no pasa nada, ¿sí? Ve a tu casa y descansa. Se va el paciente y el enfermero o la enfermera dice, padecía COVID, che, mejor no nos metemos, pero no, 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 que vaya nomás a su casa, ¿sí? Entonces, nuevamente, un factor determinante, el sistema sanitario. Porque si comunicaba, notificaba, se fería oportunamente, tal vez ese paciente iba a curarse lo más pronto posible. Pero por su miedo, su desconocimiento, etcétera, o también su falta de voluntad, ¿por qué no decir su mediocridad de esa persona? Ha hecho de que vuelva a su casa y en dos días viene la familia y dice, por favor, háganos un certificado de defunción, ¿me entienden? Entonces, los factores que van interviniendo en el desenlace a partir de la manifestación de la enfermedad. Bien, ahí hacemos un paréntesis entonces, eso ya está, creo que bien puntualizado. Yo hacía mi pregunta y decía, háganme una lectura de lo que es el COVID ahora, ¿sí? Al principio no sabíamos, todos éramos vulnerables, todos estuvimos aislados y demás, ¿sí? De repente, empiezan a ver datos estadísticos y nos dicen, los que más están enfermando son el personal de salud. Ya. Los que más están enfermando son los mayores de 65 años. Ya. Los que más están enfermando son los que tienen patologías de base. Entonces, se habían focalizado grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, la epidemiología, ¿sí? Al hacer una descripción de la ocurrencia de los hechos, hace un análisis. Eso es lo que dice su compañera. Pone en balance en la bandeja y dice, Ahora, ya tengo el problema, ya he identificado a la gente, ya sé cuánto dura, ya sé cómo se transmite, etcétera, pero yo debo plantear alternativas o medidas para poder controlar este problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Apareció el tema de la vacuna. Antes, perdón, antes. Antes de ello, dijeron, hay que garantizar la protección, ¿sí? Muchas instituciones les han priorizado y les han dado protección. Por lo menos, dos, barbijo, botas, guantes, etcétera. Muchos de manera individual, de manera individual, han tenido que coser con esos gastos. ¿Sí? Pero no era suficiente. ¿Sí? No era suficiente. No era suficiente. Es más, no era suficiente las medidas de biodiversidad y dijeron que las personas mayores de 60 años que no vengan a trabajar, que trabajen desde la casa, o que les den vacación, etcétera. ¿Sí? Eran medidas, ¿sí? Desesperadas porque no se tenía algo específico. ¿Sí? Apareció la vacuna. Entonces, organizaron cronogramas para acceder a la vacunación. Haciendo mucho más énfasis en quienes, los mayores de 60 años, en el personal de salud, ¿sí? En los enfermos crónicos, porque eran personas que tenían mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad y de morir. Me he dejado entender hasta ahí, con los conceptos que hemos desarrollado. ¿Algo más que podrías complementar, Jessica? Sí, la que está con el tema. Tenemos a alguien más levantando la mano, por favor. ¿Quién es? Díganle. Arianela. Arianela. Está con la mano levantada. Díganle. Dicen también a la vacuna, a algunos pacientes que han, se han hecho vacunar, han recibido su dosis, les ha causado la muerte por falsas, por falsas pruebas o negativas que han tenido los pacientes. Han fallecido porque los pacientes que ya estaban contagiados han recibido su dosis y les ha causado la muerte, licenciada. Muy bien. Sí, es un aporte muy importante cuando hablamos de la participación del sistema sanitario. El sistema sanitario, por si acaso, no solamente es la enfermedad en presencia, sino también el equipamiento, la infraestructura, la tecnología. Ustedes no son los culpables de que les hayan traído pruebas que no han podido identificar al paciente ya enfermo. Sí, confiados en el resultado falso o negativo, ustedes le han aplicado la vacuna, han acelerado el proceso de salud de enfermedad y esa persona muerta. Sí. Entonces, todos esos aspectos, si se dan cuenta, siempre vamos a tener una explicación para poder decir dónde está la debilidad. ¿Ok? Muy buena participación, Mariela. Mariela, ¿qué eres? Mariela, valvivieso, licenciada. Bien, bien, seguimos anotando para poder hacer prevalecer también su participación. Vamos todavía a Cochabamba, ¿dónde está? No participa Cochabamba. Seguro le están metiendo un buen desayuno, pues, como es Cochalo, Cochalos comen grave. Licenciado. Nery, adelante. Licenciado, a eso, a lo que, bueno, aportando lo que ya comentaron las compañeras, podría llamarse sobrecarga de virus cuando a una paciente se le puede poner la vacuna en el COVID, en este caso. Si tiene COVID positivo y le ha dado negativo y le ponen la vacuna, se le llamaría sobrecarga de virus, ¿verdad? ¿Qué deberíamos hacer en este caso? A ver, ¿cuál es el análisis? Está bien, la denominación tal vez no es la más precisa, ¿sí? Lo que yo quería llegar es, en este caso, en cuestión de salud, lo que deberían implementar es, antes de hacer las vacunas, deberían tomar las pruebas, sería mejor así, para que no pase a muertes, digamos. Claro, a ver, como les acabo de decir en un instante, sin afán de hacer polémica ni crear una discusión en un tema que no vamos a resolver, vamos a hacer solamente un análisis, ¿sí? Un análisis objetiva de una situación. Cuando una persona está empezando la enfermedad, va a saltar el caso positivo, ¿sí? Va a ser de entrada positivo, pero si una persona ya está en la etapa de descendencia de la enfermedad, ¿sí? No va a marcar como positivo, ¿sí? Eso es en relación al material que se usa, ¿sí? Hay muchas pruebas que se utilizan para la inmunoglobulina A, la G, la M, que nos dicen la presencia de una enfermedad aguda, la presencia de la enfermedad activa y la presencia de la enfermedad, ¿sí? Ya solamente con este cuerpo, la ausencia de la enfermedad que es la inmunoglobulina G, ¿sí? Entonces, con la población tan grande que demanda la atención, hacer todo esto no era lo más fácil, ¿sí? No era lo más accesible. Dependía de qué, fundamentalmente, de la conciencia de las personas de decir, yo he estado en contacto con una persona enferma, yo he desarrollado la enfermedad y no voy a vacunarme, porque a nadie han ido y le han puesto una pistola a la cabeza para vacunar, ¿sí? Eso como un análisis del hecho. Hagamos un análisis, ¿qué es lo que ha pasado con la persona? ¿Sí? Esa persona, después de haber enfermado, su sistema inmunológico, ¿cómo estaba? ¿Cómo están ustedes después de jugar un partido de básquet, la final, ¿sí? ¿Cómo terminan ustedes? Exautos, sin ganas, sin fuerza. Sí, exhaustos, ¿no? Entonces, de inmediato yo, termina su partido, me aparezco y les digo, chicas, ustedes que son las nuevas campeonas, ¿sí? El día de hoy no solamente se pueden ir a casa con el trofeo de campeonato, se pueden ir con un millón de bolivianos. Y hay un nuevo equipo que les está esperando. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué haces? ¿Qué me dices? Bueno, sigo, sigo esforzándome, aunque esté exhausto, tengo que seguir adelante sin decir que estoy exhausto, o estoy, sigo fuerte, sigo adelante. Pero escúchame, dice, dice, el caso hipotético dice, si pierdes, no solamente pierdes el millón de bolivianos, sino también tu campeonato. Es un millón de bolivianos. ¿Qué dices? Yo sé que te vas a zajar y vas a querer ganar un millón de bolivianos más, ¿sí? Entonces, es lo que ocurrió con el sistema inmunológico y con el organismo de esa persona enferma, ¿sí? Se estaba recuperando y su sistema inmunológico estaba tan cansado como estas campeonas, ¿sí? Han ganado la lucha del COVID. Estaban ganando la lucha del COVID. Estaban tan exhaustas, ¿sí? Pero un factor externo, en este caso, el licenciado Cáceres, en el caso de las personas que han enfermado, nuestros vacunadores, querían, ¿sí?, protegernos más. El enfermo se equivocó en no decir de que estaba recuperándose de la enfermedad, ¿sí? Le aplico la vacuna y nuevamente produzco la enfermedad, ¿sí? ¿Había posibilidades de que ese sistema inmunológico gane? No. ¿Hay posibilidad de que estas campeonas ganen si el otro equipo está haciendo calentamiento de cielo, están cansados, son más jóvenes que ustedes, etcétera? ¿Existe la posibilidad de que triunfe ese equipo? No, no existe. El riesgo es del 90%, ¿sí? Con suerte van a llegar a empate. Con suerte, algunas personas vacunadas han sobresalido apenas, pero han salido de la situación. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué hago ese análisis? Porque las vacunas también son la enfermedad en poca cantidad. ¿Sí? Pero cuando colocamos una vacuna a un sistema inmunológico así, bien plantado, fuerte, ingresan, los reconocen, fotocopian su presencia y todos se enteran de que existe la enfermedad. Y donde quiera que vaya a toparse el virus, lo agarran y lo encapsulan, lo agarran y lo encapsulan, ¿sí? Pero cuando el sistema inmunológico está tan debilitado, ingresa el virus y se burla. Le dice, a ver si me atrapas, como el sistema inmunológico está cansado, ¿sí? El otro da vueltas y vueltas alrededor de él mismo, porque está, pues, en su mejor momento. En cambio, el sistema inmunológico está debilitado. ¿He podido hacerles comprender lo que sucede? Helen, adelante, por favor. Sí, dicen. Licenciado. Después, Janette. Licenciado, también hacerlo, conocer, ¿no? Que también había una prueba, ¿no? De cómo era, de las, de los anticuerpos que recibíamos, ¿verdad? Y ahí también se ha visto que personas que se hicieron vacunar, no se veían, ¿no? Los anticuerpos que habían sido administrados. Y la persona decía, ¿por qué me estoy enfermando si yo me hice vacunar? Pero, a los laboratorios veían que no, el cuerpo, el organismo no había asimilado lo que son los, la vacuna o lo que son los anticuerpos. Entonces, hoy también, de ese año, se han enfermado, se han contagiado. Y en otros casos, la vacuna no ha, no ha sido favorable, no ha que hayan sido vacunas. Muy bien, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, esas particularidades, esas individualidades, aunque sea de manera aislada, quiero decir, aunque sea un caso en mil, se han dado. ¿Por qué? Porque no de todo su sistema inmunológico está bien. Me he vacunado, ¿sí? Mi sistema inmunológico estaba así, de empate. Le gané a la vacuna, pero no le gané con una diferencia, pues, de 5 a 0, ¿sí? Y apenas llegamos a empatar uno a uno, ¿sí? Entonces, no pude sacar el código de anticuerpo para que me cubra por lo menos 3 a 6 meses. No pude, solamente pude nivelar a la presencia de la vacuna, ¿sí? Esas son las personas que no han podido desarrollar anticuerpos. Es la idiosincrasia del organismo. No debería utilizar este concepto porque idiosincrasia es pensamiento, pero es la particularidad, la capacidad de respuesta individual. Esa es la palabra. Capacidad de respuesta individual de cada persona. ¿Sí? Otro ejemplo similar es, me he desfriado, pero en dos días yo estoy como sin nada. ¿Sí? Yo estoy desfriado de hace dos, tres semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico individual no es igual. ¿Listo? Vamos pasando todavía. Jessica, puedes hacer... Perdón, antes, Janet. Janet, adelante, por favor, para que no se desmotive, Janet. Bueno, Lizen, va a disculpar. Bueno, argumentando un poco más al tema, ¿no? También se ha visto en este lapso de dos años, que, bueno, de un año casi que se ha ido vacunándolos a las distintas personas, ¿no? Que han ido enfermas y se han ido, o sea, a hacer vacunar, ya ellos presentando síntomas, digamos, de resfrío y se fueron a hacer vacunar. La causante ha sido eso que han, como se dice, han aumentado la capacidad del virus y han llegado a esa terapia intensiva y muchos han fallecido, ¿no? Y como también ha habido niños igual que se han contagiado y ha habido, no muchos, gracias a Dios, pero ha habido algunos fallecimientos de niños que han presentado la enfermedad del COVID. Dice, eso quería argumentar. Muy bien, muy bien. Entonces, ya hemos tocado ese tema. ¿Algún concepto más, particular, individual? Jessica, si puedes hacer un retroceso de tus diapositivas. ¿Cómo, Lisset? Hazme un flash de tus diapositivas para poder, a ver, puntualizar algún tema más. Hemos hablado de la persona, hemos hablado del tiempo, ¿y qué otro indicador nos falta? Eh, persona, persona, tiempo y lugar. Bien, y el lugar, ¿sí? Les decía, no es lo mismo tener las enfermedades tropicales o la presencia de enfermedades tropicales en la zona andina que en la parte, ¿sí? Donde existen condiciones como es el propio Cochabambí, en Santa Cruz, Pano. El lugar es fundamental, ¿sí? Visto de otra manera, son los factores ambientales, ¿sí? A ver, olvidémonos un poquito de lo que son las enfermedades infecciosas, ¿sí? Acuérdense que la epidemiología no es sinónimo de infección, sino es estudio de todos los factores en el entorno. Hablemos de las licenciadas que trabajan en la oncología, ¿sí? Del lugar, del ambiente laboral, estamos hablando. ¿Sí? ¿A qué situaciones están expuestas? ¿Cuáles van a ser sus debilidades de esas personas? Más bien, más que debilidades, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que permanezcan por años trabajando en un servicio como es oncología? A ver, ¿alguien que pueda participar? Vamos, levantando la mano, por favor. No se peleen, clama. Vamos, Daniela. Daniela, ¿qué es su apellido? Daniela Meneses, adelante. Daniela Meneses, después Jimena. Dice, a la pregunta que realizaba, el personal de oncología es un personal que está en mucho riesgo. ¿Por qué le digo? Porque en los medicamentos que va preparándose, porque aquí en Potosí no hay ambientes específicos donde hay un área de oncología. Porque a lo que yo tengo entendido, porque los medicamentos que cuando van preparando son muy tóxicos. Y tiene que ser un ambiente específicamente para preparar, porque luego a la larga les van a tener consecuencias. Dice. Muy bien. Dime tu apellido, Jimena. Luego, Daniela. Jimena, a Yerachi y a Yerachi Rojas. Lice, complementando a lo que dijo la compañera, también va a influir mucho en la estabilidad que es la alimentación. Ya que estas personas que están expuestas a radiaciones y quimioterapéuticos, deben tener una alimentación saludable para recompensar todas esas pérdidas y desgastes que están realizando. Y también en un ambiente psicológico, ya que al ver tantas enfermedades oncológicas, puede influir también en la mentalidad psicológica del personal de salud. Ya que están expuestas a trasnoches, desgastes físicos y, como dijo, también puede producir más adelante las enfermedades oncológicas también, ya que están expuestas a diferentes tipos de radiaciones y nociones terapéuticas que reciben estos pacientes. Muy bien. Muy bien. Creo que hemos entendido claramente de qué manera influye el ambiente. Acuérdense que un ambiente puede ser óptimo, positivo o puede ser desfavorable cuando no se cumplen las condiciones. Si ustedes me hablan de Potosí, por ejemplo, que no tiene una institución que debe tener las características necesarias para tener pacientes internados, para tener un tratamiento, ya sea ambulatorio o hospitalario, entonces, todo ello va a ir desventado. Entonces, tenemos que hablar y decir, si estoy hablando de un ambiente de trabajo, debe cumplir las condiciones óptimas para poder realizar los procedimientos. Por otro lado, el personal debe estar altamente capacitado. El personal debe tener toda la indumentaria necesaria para poder hacer eso. Si estoy haciendo la preparación de fármacos, no puedo hacerlo en el mesón como lo hago desde estos los fármacos. Tendré que utilizar una campana de flujo laminar, ¿sí? Tendré que utilizar yo todas las medidas de barrera para poder evitar estar en contacto con una partícula, aunque sea mínima, de ese medicamento. Entonces, entiendan de que esos fármacos son volátiles. Una salpicadura va a contaminar el ambiente y siempre que entres a ese lugar, vas a estar inhalando. Si no utilizas guantes, se va a estar impregnando por la piel y se va a absorber nuevamente. Y si este evento se repite, por ejemplo, con el tiempo, combinamos este factor con el tiempo, ¿sí? Yo trabajo hace 15 años, yo trabajo hace 20 años en oncología y demás. Esas personas tienen mayor probabilidad de la vida. Si a eso le sumamos que no se alimentan muy bien, si a eso le sumamos que no tienen esquemas de vacunación completa, si a eso le sumamos, ¿sí?, otro factor externo como es el ambiente familiar inestable, ¿sí?, marido agresivo, mamá soltera, etcétera, etcétera, esa situación va a cambiar además todavía en desventaja y desnidro de esa persona que estamos conociendo. ¿Alguna pregunta? Pásame algunas diapositivas más, por favor, Jessica. Está bien, dice. Sigue pasando, por favor, más diapositivas. Vamos a hablar de clima, suelo, fuentes de agua, ¿sí? El tiempo ya lo hemos explicado con... Adelante, por favor. Seguimos. Eso sería todo, licenciado. Bien. Si no hay más preguntas, continuamos entonces con el siguiente tema. ¿Quiénes estarían con la unidad 3? Lo dejo de compartir, ¿no, licenciado? Muchas gracias y por favor, te voy a pedir que me suban, ¿sí? Voy a habilitar una tarea que va a ser presentaciones de exposición de tema. Bueno, entonces, todos los grupos, todas las personas van a tener que subir este su archivo para que les califique. ¿Listo? Eso en el classroom, ¿ya? Vamos todavía con el siguiente tema, la unidad 3. ¿Quiénes tienen ese tema asignado? Jocelyn, Rodríguez, adelante. Disculpe, licenciado, quería contribuir a nuestra exposición. Adelante, adelante, Jocelyn, estamos todavía. Bueno, explicar, ¿no? Referirme más a nosotros como personal de salud. Como bien habíamos explicado muchos ejemplos y podemos seguir dándonos varios ejemplos de tiempo, lugar y persona. También nosotros como personal de salud debemos no solo evacuarnos a nuestro paciente, no solo estar toda nuestra atención a nuestro paciente, porque a veces por flojera o por tiempo solo nos dedicamos al paciente. Pero no nos estemos olvidando que tiene una familia y también como, por ejemplo, la obesidad puede ser, ¿no? Si nuestro paciente es obeso, también sus familiares con el tiempo pueden desarrollar diabetes. Entonces, también para evitar, ¿no? Prevenir de eso se trata de prevenir. Eso sería, licenciado. Muy bien, excelente. El abordaje, el abordaje, que seguramente lo han visto en otro ya contenido temático, con la nueva política de salud, no es solamente a la persona, sino al entorno, a la familia y la comunidad. Porque, miren, yo les pongo el ejemplo en ese sentido. Un niño que viene con diarrea al centro de salud, ¿sí? Al niño le van a dar sus altas de hidratación oral, le van a pesar, le van a tallar, le van a dar un antibiótico y va a volver a la casa. Pero si la causa de la diarrea era la falta de la higiene de los alimentos, ¿sí? Ese niño termina su tratamiento y se vuelve a contaminar y se vuelve a enfermar. Entonces, si yo no le enseño a la familia, primero a la mamá, luego a los hermanos, a lavarse las manos, ¿sí? Tener cuidado con ese procedimiento de preparación de alimentos, el episodio se repite. Ahora, imagínense de que les he enseñado a lavarse las manos a los hermanos, a la mamá, al papá, etc. ¿Sí? El niño vuelve en tres semanas y tiene días de edad. ¿Sí? Regreso a la comunidad y detrás de su casa había sido el botadero. ¿Sí? Entonces, si yo no hago una atención general, si no hago una intervención a la persona, a la familia y a la comunidad, en cualquier momento el episodio se va a repetir. Muchas gracias por su participación, su última intervención. Jimena, algo más puntual, por favor, si va a decir algo. Tiene levantado la mano y bájela, por favor, así que ya no le tomen cuenta. Hola, hola, ¿me escuchan? Pues aparecieron. Te escucho, licenciado. Bien, vamos entonces con el siguiente tema, jóvenes. El tema... Tema de la unidad 3. ¿Qué tema sería? Vamos todavía... Estoy buscando... Estoy intentando ingresar al Classroom, que no me permite. Pero vamos a ver otra estrategia. Y... Esto discutimos. No. No. hemos hecho ahorita la unidad 5 lo que había sido persona lugar de tiempo entonces por favor el grupo le va a poner el nombre a su a su archivo unidad temática 5 algún grupo que ya esté listo o presentamos nuestros temas bien entonces voy a presentar el tema vamos a hacer una a ver, denme 2 minutos por favor 2 minutos, parecen un instante estiran las manos y denme una sentadilla y nos incorporamos en 2 minutos por favor y noslene y en el 7 triunón y en el 98 la Gracias. 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 Bien, vamos a hacer entonces una centroalimentación de aquello que habíamos visto, ¿sí? Cuando hablamos de epidemiología, en la anterior clase hicimos mención a lo que eran las eras de la evolución de la epidemiología. Al principio que solamente eran una estadística, agrupación de datos solamente. Posteriormente había la relación causa-efecto, que toda enfermedad tenía una relación con un agente infeccioso. Luego hablábamos de las enfermedades multicausales, ¿sí? Y actualmente hablamos de lo que es la tríada ecológica agente huésped medioambiente. En ese sentido, también vamos a hacer mención de que la relación entre el hombre y la enfermedad es de mucho tiempo, ¿sí? Las enfermedades precedieron al hombre, ¿sí? Sí, siempre hubieron enfermedades, muchos años atrás. Entonces, esa interpretación en la historia, decían que las enfermedades eran la introducción de espíritus, manos, ¿sí? Que vinculaban a creencias religiosas, a, de cierta manera, afinidades ancestrales, etc. ¿Sí? Muchos decían que eran el enojo de los dioses, ¿sí? Diosito se ha enojado con él, por eso está enojo. ¿Sí? Causantes humanos, ¿sí? Me está haciendo daño la persona de lado, ¿sí? Estamos hablando de la idiosincrasia individual, ¿sí? Las causas cósmicas, ¿sí? Uy, ¿por qué has nacido en tiempo de sequía, sí? Seguramente vas a morir deshidratado, etc., vinculado a causas cósmicas, a causas ancestrales que ustedes no podían controlar de inmediato, ¿sí? El concepto ecológico de la enfermedad ya apareciendo, lo que les decía, esa causalidad, esa causa-efecto de las enfermedades. Una enfermedad tiene relación con un agente infeccioso, ¿sí? Ya después se decía, se hablaba de la genética y el medio ambiente, se decía, uy, tú, tú tan blanquito, tu mamá tan blanquita, seguramente su hijo va a ser un choco y esos chocos son vulnerables al cáncer de piel, etc. ¿Sí? Hablamos ya de la genética. O si la madre fallecía con alguna enfermedad, ¿sí? Existía, aunque sea un porcentaje mínimo, de probabilidad de que los hijos también deshidraten una enfermedad. Bien. Y la causa ambiental, ¿sí? ¿Dónde estás viviendo? Por cara a cara. Uy, tienes mayor probabilidad de enfermar, ¿sí? ¿Dónde trabaja tu papá? En la mina, ¿sí? Entonces, hay muchos riesgos de que esas paredes de los bronquios, bronquiolos, se engrosen, se endurezcan y su padre fallezca por patologías, ¿sí? Como son las enfermedades pulmonares. O sea, y estuvimos relacionando a las enfermedades con lo nuevo que se conocía, que era el entorno. Entonces, solamente vamos a hacer un fly sobre las enfermedades, ¿sí? Dice, principales causas de muerte antes de 1800 por patologías de sarampión, uviola, ¿sí? Plagas. Y solamente los conocemos en historia. Y nuestros hijos en el futuro, nietos, lo van a conocer por lo que es la influencia de una pandemia también así en historia. Y seguramente saldrán estadísticas, saldrán gráficas, distribuciones que nos van a permitir valorar con actividad de cuánto había sido el daño que ha ocasionado la enfermedad, ¿sí? Solamente para que ustedes tengan un conocimiento, ¿sí? Dice que las epidemias han sido mencionadas porque influencian en la caída de diseinados, ¿sí? De gobiernos, ¿sí? Lógicamente, han ido, han ido, de cierta manera, marcando las cosas, ¿sí? Ahí vemos un dato que nosotros ya no lo vemos con esa objetividad, dice. Que ha matado, dice la malaria, a la mitad de hombres, mujeres y niños, ¿sí? En el planeta. O sea, actualmente, cuando hablamos en Bolivia, tenemos menos del 3% de infestación de malaria. Pero en el pasado, por desconocimiento, por falta de promoción, de prevención, de tratamiento oportuno, etcétera, de las muertes, del total de muertes que había ocurrido a nivel mundial, la edad, ¿sí? Era ocasionada por esta patología, ¿ok? Y dice que morían el 50% de hombres y de mujeres y de más de niños. Vamos todavía, lepra. Lo que decía su compañera, una enfermedad desde hace sitios. Y en la actualidad todavía existe, aunque sean porcentajes menores, ¿sí? Patología que ha asensado con comunidades enteras, ¿sí? Porque, pues, no había una capacidad de respuesta, de aislamiento, etcétera, ¿sí? Algunos curaban por la historia natural de la enfermedad, por el tiempo, ¿sí? Otros se complicaban el proceso de morir. Seguimos con el tema de la lepra, que, de cierta manera, son producidos por bacterias, por bacillus, que son de la familia de la tuberculosis, ¿sí? Y dice también que menos del 10% de las personas expuestas desarrollan la lepra, ¿sí? Solamente la mitad de ellas van a ser vinculadas, asociadas, para desarrollar la enfermedad y esas puedan quedar con desfiguraciones de los lugares afectados. Solamente datos de historia, ¿sí? Por favor. Muerte por peste negra, tenemos también, ocurridos, dice, entre 1348 y 1351, donde más de 23 millones de personas han muerto, ¿sí? Comparando entonces la cantidad de muertes con el COVID comparados con patologías mundiales del pasado, ¿sí? Ha tenido que ser una catástrofe, ha tenido que ser tan, tan, tan profunda el daño que ha ocasionado, ¿sí? Comparados, todavía nosotros sentimos que esto es grande, tan más grande ha recibido el daño que ha ocasionado antes. Vamos todavía a otras patologías, ¿sí? Que podemos ver como referencia para entender de que la ocurrencia de los hechos, la presencia de las enfermedades, el relacionamiento de los diferentes factores determinantes siempre han existido, ¿sí? No es lo de la, la sífilis. Nuevamente una enfermedad, ¿sí? Cíclica, como quieren, ¿sí? ¿Sí? Se data de mucho tiempo. Y lógicamente, ¿cómo creen que se ha ido distribuyendo la enfermedad a nivel de los países, a nivel del mundo? Bueno, a ver, ¿alguien que pueda intervenir? Ana Beatriz, adelante, por favor. Ana Beatriz. Ojo a Ana Beatriz, que le voy a poner cero en participación, porque no está en mi clase. Hola, hola. Levantando la mano a otra persona que quiera participar, ¿cómo se ha ido distribuyendo la enfermedad en los diferentes países? Blanca, adelante. Le dicen, buen día. Se han ido extinguiendo a través de tres cosas. Uno, la ciencia que ha avanzado, el tipo de investigación que han estado haciendo a nivel mundial por cada país, a cada enfermedad. Y tres, aplicando nuevos métodos y estrategias de salud para enfrentar a dichas enfermedades. Y eso ha hecho que tenga un impacto global en el cual la enfermedad, si quizás algunas son prevalentes, otras ya se han erradicado en algunos países, en otras están ahí y se han podido controlar. Bien. Entonces, en el pasado, la presencia de algunas personas por conquista, por accidente, etcétera, ha sido el inicio de la distribución de la enfermedad. Ya los conceptos que acaba de definir su compañera están contextualizados a nuestra realidad. No está mal. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, donde no se tenía el tratamiento de las aguas compartidas, como son piscinas, etcétera, eran, dicen, medios de notificación. Más allá de tomar en cuenta que el equipo de Colón, por ejemplo, dice que ha ido a distribuir la patología en su ciudad de origen, en su país. ¿No? En el tiempo, la industrialización, ¿sí? Cuando empiezan a producir tantas cosas los países y hacen el intercambio de productos, es el inicio también de la distribución de las enfermedades. ¿Sí? Eso en el pasado. Estamos hablando de etapas, ¿sí? En la historia y la evolución económica de los países, cómo se han ido cruzando las enfermedades de país a país. Llegaban los contagios, en las lanchas, en los botes, en todos los medios factibles y accesibles, ¿sí? Que se podían las enfermedades, ¿sí? Ahora vamos con la misma pregunta en el tema del COVID, ¿sí? El COVID llegó de España en un avión internacional, ¿sí? La persona, a pesar de las medidas, ha tenido contacto con otras personas, no les ha avisado y esas otras personas se han hecho de que estalle de una a tantos miles de infectados y también de muertes. ¿Sí? Es por eso que dentro de las medidas que se habían tomado por los países, eran el tema de cerrar fronteras, para evitar que esa propagación sea tan acelerada que no iba a haber capacidad de respuesta, ¿sí? No la hemos tenido. No ha sido nuestra respuesta de la mejor manera, pero podría haber sido clara. Estoy queriendo contextualizar, por favor, la historia de las enfermedades. La tuberculosis e influenza también han sido, ¿sí? Enfermedades que han marcado la historia. No habían cura, ¿sí? En historias, si ustedes leen cómo cortaban la cadena de transmisión de la tuberculosis, les aislaban hasta que mueran, ¿sí? A otros les hacían cavar su tumba, les mataban y les enterraban, ¿sí? Entonces, era la única manera de cortar la cadena de transmisión, mucho más si estaban en campos militares. Entonces, dice que, así bien actualmente han crecido los países europeos, en el pasado han sufrido grandes daños. A partir de ello, han tenido que hacer intervenciones e investigaciones para que puedan mitigar y tener, pues, ahora los porcentajes más bajos de esta enfermedad. Tanto así que en España, por ejemplo, ya no vacunan contra la BCC. Y la enfermedad de moda que presenta en nuestro país a partir de 1980, en los años 80, notificado, tal vez había antes, no sabemos, pero ya notificado, este mismo es el siglo XIX. Y una patología que ve en ascendencia, ¿sí? Causado por un virus inmuno de prima, ¿sí? Entonces, también parte de la historia de las enfermedades. No me importa, ya les había dicho en algún grupo, no me importa ni tanto que me hablen de gente que ha contribuido en conceptos, etcétera, porque eso no les va a coadyuvar. Pero hay gente que ha estudiado, hay gente que ha escrito, eso sí hay que saberlo, de la epidemiología desde mucho tiempo antes. Y obviamente vamos manejando todavía teorías a partir de estos grandes aportadores a la ciencia. Vamos a hablar de lo que es el concepto de contagio y las teorías de la enfermedad, como se mencionan estos autores. Están entrando en materia, ¿sí? Vamos a ir viendo. ¿Sí? El tema del cólera, una enfermedad presente en nuestro país en 1990, que ha hecho daño muchísimo en la población que no tenía básicamente los servicios básicos. No tenía servicios básicos. No había agua potable. El agua era desvío. Y si una persona contaminaba el desvío, todo se enfermaba. Entonces ya empezaba la relación del causa-efecto, ¿sí? A manifestarse con mayor atractividad y la gente padecía y moría, ¿sí? Muchos donde les tocaba la enfermedad, ¿sí? Vamos rapidito, vamos a avanzar, porque es retroalimentación. Que la epidemiología estudiaba la distribución de las enfermedades, sus determinantes. ¿Sí? Una ciencia que también hablaba de la frecuencia de la enfermedad en las poblaciones humanas, quiere decir la cantidad, la distribución es la separación. Y cuando hablamos de la frecuencia, hablamos de la cantidad. ¿Qué hacíamos? Que a partir de esa información recolectada, el personal de salud o el equipo encargado de hacer el seguimiento de la población, planifica una acción. ¿Sí? Hace un instante les acabo de decir, hemos tenido, primeramente, hemos tenido una distribución de casos y su frecuencia, ¿sí? Mayoros de 60 años, 1.000 enfermos, personal de salud, 800 enfermos, ¿sí? Enfermos crónicos, 700 enfermos, ¿sí? Ya tengo la información, ahora debo actuar. Y ese actuar es darles equipos de bioseguridad, vacunarles, ¿sí? Planificar estrategias para evitar exposición de esa población. Esa es la acción. Por eso la epidemiología es información para la acción. Los de Potosí, ¿trabajan en establecimientos de salud? Porque tengo mucha gente que trabaja de manera privada en el grupo. ¿Qué tipo de patologías ven con mayor frecuencia en este hospital? ¿Qué hospitales les cae? Pero, ¿qué patología caracteriza la atención en este centro? Licenciado, en el servicio de infectología y intrahospitalarios, frecuentemente está habiendo a Sinovacter, pacientes con cáncer, pacientes con TB, pacientes infectados. O sea, yo mayormente veo todo tipo de casos, licenciado, accidentes. Bien. Entonces, cuando una persona trabaja en servicios como emergencia, ¿sí? Cuando hace el tema de vigilancia epidemiológica y demás, tiene que hacer una planeación para mitigar, ¿sí? Para controlar la manifestación de casos, ¿sí? Como lo acaba de describir su compañero, ¿sí? Hablemos de una fecha festiva aquí en Cochabamba, ¿sí? La información dice que se va a realizar la entrada de manera normal, ¿sí? Y con el contexto, ¿qué le provoca como personal de salud a los de Cochabamba ahora, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Con esa información, ¿qué acciones vas a tomar? Vamos, cochabambaños, levantando la mano. ¿Vamos, cochabambaños, levantando la mano? Vamos. ¿Quieren que les llame siempre por lista? Blanca, adelante, por favor. ¿Me puede volver a responder la pregunta, doctor, por favor? Les decía, nos acaban de dar la información de que la entrada de Bucupiña se va a realizar con total normalidad, ¿sí? Ahora, como personal de salud, no hay en cuenta de que la tecnología es la información para la acción, ¿qué acciones vas a planificar? Bueno, las acciones que se deberían tomar en cuenta son no bajar la guardia en base a la bioseguridad y en forma muy personal, opino que no se debería hacer todavía la fiesta, porque eso implica poner en riesgo a la población. También es contraproducente porque se baja el movimiento económico de un sector, ¿no? Pero primero es la salud. No está en discusión, si se da, no se da. O ya se han dicho, se da. Entonces, futura licenciada Blanca, usted tiene la tarea de planificar. Bueno, primeramente, implementar personal que estén por puntos estratégicos para hacer las charlas de concientización, puntos estratégicos para lavado de manos, que controlen bioseguridad, instalar centros de puntos de... Como les decía, usted tiene la tarea de planificar, ¿sí? De planificar acciones para esta situación, ¿sí? De eso se trata. O sea, se dan cuenta, uy, me agarró en curva tal vez. Entonces, se reunirá con el equipo de salud y ustedes comenzarán a hacer un plan de intervención. ¿Sí? Primer día, segundo día, ¿sí? De fiesta. ¿Qué vamos a hacer en el Calvario? ¿Sí? ¿Cuántas ambulancias voy a utilizar? ¿Qué voy a recomendar entonces a las autoridades para que puedan ellos hacer cumplir? ¿Sí? El uso de barbijo, ¿sí? Indispensable de bailarines y participantes. Es una medida. Socializar la norma y decir, persona que esté en el recorrido sin barbijo va a ser retirado o va a ser detenido, ¿sí? O va a ser sancionado, etcétera, etcétera. Son medidas que vamos a ir a tomar para evitar esa diseminación masiva que puede ocurrir si existiese una persona enferma que quiere ver su última entrada folclórica, no sé. ¿Se entiende? Esa sería la información obtenida para actuar de inmediato. Ana Beatriz Mamani, ¿qué más dice? ¿Qué más opina? Ana Beatriz Mamani, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Ana Beatriz Mamani, ¿qué más dice? Ana Beatriz Mamani, ¿qué más dice? me han escuchado me están escuchando el resto del grupo alguien confirme por favor y dice continuamos no hay mayor interés por las compañeras no participan dice logro escuchar bien en mi opinión para mí la gente ahora hoy en día ya no le toma mucha importancia a eso de cuidarnos o de utilizar medidas de bioseguridad porque en cualquier actividad o en cualquier fiesta hace mucho que andan tomando bebidas y se olvidan de todas las medidas de bioseguridad a pesar de que hubieran personal de salud o estén hablándoles diciéndoles que que debemos de tener o debemos de estar utilizando todas las medidas de bioseguridad pero después de las vacunas que todo el mundo ha recibido ya no hay tanta protección como antes sí evidentemente hay problemas me escuchan ¿no? evidentemente hay problemas ya de de compromiso individual ¿sí? pero estas no tendrían de ninguna manera no tendrían que de ninguna manera afectar ¿sí? la lección aprendida estamos empezando a bajar la guardia y considero que bueno es como toda población tiene su propia forma de pensar independientemente de lo que digan las autoridades ¿sí? no sé pero bueno perdón el ICEN acotando a eso yo pienso de que tendrían que bueno en salud tendrían que buscar otra estrategia ¿no? para poder realizar otra vez la prevención que está habiendo porque ya se ve que en algunos departamentos y aquí en Potosí también está volviendo a subir los casos de pacientes positivos y ahora no solamente los adultos sino también en escuelas muy bien seguimos entonces decíamos que esa distribución de las diferentes patologías dependerá del tiempo lugar y persona ¿sí? lo que nos ha explicado sus compañeros no vamos a profundizar más ese tema ¿sí? esa distribución que va a ser puede ser por edad sexos o desocupación ¿sí? los ingresos nivel de educación etcétera porque sí va a influir en esa relación enfermedad y población ¿sí? vamos a hablar seguramente de las determinantes el cómo ocurre ¿sí? el por qué ocurre esa enfermedad ¿sí? entonces las determinantes que pueden ser causas y factores que afectan al riesgo de la enfermedad vamos a ver la presencia de las enfermedades infecciosas ¿sí? no solamente la presencia de un microorganismo sino también a la persona como un huésped susceptible ¿sí? vulnerable a que se pueda desarrollar la enfermedad una de las determinantes causas o factores que afectan al riesgo de la enfermedad son factores del huésped o sea de la persona en este caso la edad sexo raza genética el estatus nutricional el estado psicológico van a ser considerados como factores ¿sí? o determinantes del huésped ¿sí? el niño el niño y el adulto tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad en el sexo la anterior clase les había puesto el ejemplo un hombre una mujer la mujer tiene mayor probabilidad de desarrollar la infección urinaria las asas los blancos tienen mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de piel si la genética siempre existe un porcentaje de riesgo si mi madre falleció con cáncer tengo aunque sea un porcentaje mínimo de desarrollar el cáncer el estatus nutricional ¿sí? si una persona tiene bajo peso tiene la probabilidad de desarrollar alguna enfermedad oportunista porque su sistema no está de lo más preparado pero si tengo también sobrepeso voy a desarrollar otras patologías que no son de origen infecciosa sino son de comportamiento son crónicos de acúmulo como es la diabetes la hipertensión etcétera el estado psicológico si una persona no tiene la salud mental la más favorable seguramente se va a estar exponiendo de manera trascendental a un riesgo ¿sí? los factores ambientales van a ser las condiciones de vida ¿sí? el cómo vivo yo si somos ocho personas y todos vivimos en un solo cuarto además que mi cuarto es mi cocina mi sala mi comedor mi dormitorio etcétera y no hablo las ventanas etcétera ¿sí? mi ocupación si yo soy radiólogo si soy laboratorista si soy licenciado de enfermería si soy administrativo siempre voy a tener una determinante que me va a exponer de cierta manera a algún riesgo más específico la localización geográfica si yo vivo en la parte andina ¿sí? puedo tener problemas de desfrío etcétera si yo vivo en la parte tropical puedo tener dengue, zika, chikungunya malaria puedo tener lesmaniasis y otras patologías propias al área dentro de lo que son los factores ambientales también el estilo de vida ¿sí? si yo tengo unos amigos que me llaman todos los jueves por la noche para planificar el viernes ¿sí? mi entorno está haciendo de que yo beba viernes, sábado, domingo y el lunes nuevamente a trabajar y así se repite la historia ¿sí? ¿qué comen esas personas? comen comida chataza comida fácil ¿sí? pero si yo tengo un entorno en el que las personas cuidan su salud toman agua hacen ejercicio comen verduras comen poco poca carne etcétera de tal manera de que su sistema su organismo se nutra de algo favorable seguramente voy a estar favoreciendo de manera positiva en el desarrollo de la enfermedad vamos todavía comparación del trabajo de un profesional en salud con el de un epidemiólogo el profesional de salud dice intervienen los pacientes hace rato yo preguntaba ¿dónde trabajan? alguien me decía en el hospital ¿esa persona con quiénes trabajan? con los pacientes ¿sí? trabaja con la persona ha venido con su accidente de tránsito y va a tratar su accidente de tránsito en primera instancia seguramente le va a inmovilizar después va a llamar al médico le van a sacar la biografía le van a hacer la cirugía y etcétera es el trato ¿a quién? al paciente en cambio el epidemiólogo interviene en la población ¿sí? interviene en la población y seguramente le preguntará al paciente le dice ¿cómo ha sido cómo ha sido tu accidente? ah es que en la comunidad de Kiss todos los abriles o todos los meses de mayo ¿sí? realizamos caseras de motos ¿sí? y existe algún control no sé de licencia de conducir de no sé de indumentaria que debes tener para esta casera no, no existe entonces el epidemiólogo va a hacer una intervención en la población para poder concienciar y orientar a que se cumplan todas las medidas paridas y por la vez ¿sí? el personal de salud dice realiza una historia clínica ¿sí? le va a preguntar de dónde es etcétera pero más se va a basar en ¿qué te duele? ¿por qué has venido? ¿sí? para hacer una historia clínica del paciente en relación ¿a qué? a su enfermedad o su patología en cambio el epidemiólogo va a formular preguntas que van a ir más allá ¿sí? como el que les acabo de mencionar ¿sí? ¿por qué? o de qué manera tiene su accidente ¿sí? el profesional de salud que está trabajando en la parte clínica va a realizar una valoración física ¿sí? le va a decir si hay deformidad y etcétera ¿sí? el epidemiólogo va a investigar ¿sí? a qué velocidad estaba yendo todo ¿sí? todo lo que concierne a ese evento el personal de salud va a hacer un diagnóstico ¿sí? va a hacer un diagnóstico y decir ¿sí? puede que sea una fractura y etcétera tiene un procedimiento a seguir después de ese diagnóstico el epidemiólogo va a formular conclusiones a partir de su investigación ¿sí? entonces esta persona tiene un accidente porque en principio no tiene su licencia para conducir ¿sí? es un es un conductor empírico ¿sí? otro no tenía sus medidas de protección etcétera etcétera está sacando conclusiones de lo que ha investigado el personal de salud a partir del diagnóstico va a proponer un tratamiento ¿sí? entonces tiene una fractura le vamos a hacer rayos X le vamos a hacer una cirugía le vamos a colocar no sé tornillos platino etcétera ¿sí? estamos hablando de la fractura ¿sí? el epidemiólogo va a realizar recomendaciones va a decir al equipo organizador antes de inscribirse debe verificar las siguientes condiciones antes de iniciar la carrera se debe revisar la siguiente indumentaria y así sucesivamente está dando sus recomendaciones el personal de salud realiza seguimiento individual al paciente ¿sí? va a ir a la visita médica y le va a decir ¿cómo está señor? ¿cómo se está recuperando? y demás ¿sí? pero a la persona en relación a su patología el epidemiólogo va a evaluar programas va a decir ¿quiénes están involucrados en la salud de esa población? ¿quiénes habían sido los organizadores de esos eventos? etcétera etcétera para que vaya a hacer un seguimiento de socialización de riesgos etcétera de tal manera que podamos evitar mayores daños me dejé entender ¿hay alguna pregunta hasta acá? no ¿verdad? vamos todavía los objetivos de la epidemiología ¿sí? un objetivo el primer objetivo estudiar la aparición distribución y desarrollo de las enfermedades ¿sí? y describir el estado de salud de la población como base para el planteamiento de evaluación y administración de los sistemas de promoción y recuperación de la salud entonces un primer objetivo se trata de hacer un estudio ya sabemos que la distribución hablamos de desarrollo y dice ¿cómo evoluciona la enfermedad de esos casos? va a ser una descripción porque va a escribir describir tal y como están sucediendo los orientos y a partir de ello va a ser una un planteamiento para poder posteriormente hacer una evaluación el objetivo el objetivo 2 proporcionar datos necesarios para la comprensión de la etiología de la salud y la enfermedad ¿sí? entonces yo estoy buscando tengo que tener identificado la causa la etiología de esa enfermedad ¿sí? como tercer objetivo vamos a promover la utilización de los conceptos epidemiológicos en la administración de los servicios de salud ¿sí? entonces si yo tengo una 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 epidemia ¿sí? utilizo ese concepto de epidemia y digo hay la aparición de casos más de los esperados estoy hablando de epidemia ¿sí? debo hacer entonces actividades de mitigación de control para que esa multiplicación no sea sinónimo de proliferación de daños si antes tenía 10 pacientes y estos contaminaban por hoy por por año de 10 a 12 personas y de ellos se enfermaban 1 a 2 personas ahora son 20 se va a multiplicar yo tengo que hacer cubrir ese perímetro para que no exista una propagación otro importancia de la epidemiología en el campo médico ¿sí? describir los eventos de la salud y de las enfermedades en la comunidad eso nos permite ¿sí? la epidemiología en el área de salud evaluar el estado de la población identificar los factores de riesgo identificar la causa de las enfermedades identificar las medidas de prevención y control describir los patrones clínicos de la enfermedad y por último y no menos importante es la identificación de síndromes nuevos sí entonces todo esto nos permite la epidemiología en la parte de salud ¿sí? ¿cómo identificamos nuevos síndromes? a ver alguien que sea en el grupo que participe ¿cómo la epidemiología identifica nuevos síndromes? la presencia de nuevas nueva forma de manifestarse la enfermedad nada estoy trabajando con 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 personas que no quieren compartir ni quieren crecer creo que seguimos voy a dar temas para avanzado uso de la epidemiología establecimiento de relaciones de causalidad ¿sí? construcción de la historia natural de la enfermedad prescripción del estado de salud de una población hablamos del perfil epidemiológico el perfil de la salud ¿sí? los que trabajan en establecimientos de salud conocen porque tienen que hacer un informe anualizado ¿sí? de las características de la comunidad al que son al que han sido designados de las particularidades y de la estatística en salud en este lugar ¿sí? el módulo de información básico se llama eso en este ámbito vamos todavía a la valoración de una intervención en salud ¿sí? ¿sí? entonces dentro del estudio de la historia natural de la enfermedad es importante que conozcamos dice tres niveles de información uno que sería el qué la frecuencia los factores asociados la severidad y el curso de la enfermedad ¿sí? por otro lado debemos saber quiénes van a intervenir ¿sí? con acciones políticas sociales o económicas ¿sí? quiénes van a intervenir el personal de salud pública epidemiólogos ¿sí? gente que realiza práctica directa con la comunidad y estos pueden ser grupos de instituciones o pueden ser individuos particulares ¿sí? ¿y cuáles van a ser las aplicaciones ¿sí? costos facilidades ¿sí? personal que va a ser necesario para poder realizar las intervenciones dentro de lo que es la salud pública medidas que beneficien a la comunidad el epidemiólogo me investigará cuál ha sido la causa de ese problema ¿sí? vamos a hacer un seguimiento al curso ¿sí? vamos a definir y vamos a dar tratamiento para estos participantes ¿sí? en lo que es el estudio de la historia natural de la enfermedad y cuando hablamos de el comportamiento individual hacemos referencia al diagnóstico esta puede ser precoz esta puede ser tardía precozmente yo puedo evitar el daño de la enfermedad o que va a ocasionar la enfermedad un diagnóstico tardío pues voy a estar solamente apuntando a trabajar y delimitar el daño ¿sí? en los individuos voy a plantear un tratamiento oportuno porque también ocurre en nuestro entorno de que si bien la he diagnosticado no la he iniciado el tratamiento y si no la he iniciado el tratamiento la enfermedad va a proseguir vamos a hablar de la evolución cuánto ha favorecido la intervención que es realizado para la recuperación de ese paciente y por otro lado me va a permitir hacer una predicción ¿sí? una estimación de lo que va a ocurrir con la persona en ese proceso de la historia de la natural de la enfermedad ¿sí? tipos de epidemiología ¿sí? vamos a hablar de la epidemiología descriptiva que estudia la distribución de las enfermedades por persona tiempo lugar creo que lo han mencionado sus compañeras un instante la analítica que estudia las causas de las enfermedades una vez que yo identifico una patología voy a ir a analizar qué cosa ha ocurrido para que se manifieste como tal ¿sí? la frecuencia de las enfermedades respecto al tiempo lugar ¿sí? epidemia nos estamos depitiendo incidencia de casos nuevos ¿sí? aumentado los casos nuevos ¿sí? pueden ser como ejemplos salampión varicela hepatitis escarlatina rubeola nuestras enfermedades inmunoprovedidas de cierta manera menos lo que es la varicela frecuencia de una enfermedad respecto a un tiempo y lugar les había dicho en la historia y en la actualidad los países se han caracterizado por tener hasta récords de fallecidos por día ¿sí? eso refiero hablamos de lo que es el brote dice que brote es el aumento de pentino e inesperado de la presencia de una enfermedad dentro de un área geográfica ¿sí? relativamente limitado ¿sí? entonces cuando apareció el primer caso era el caso índice o brote ¿sí? vamos todavía frecuencia de una enfermedad respecto a un tiempo y lugar dado ¿sí? hablamos de endemia esto hace referencia a lo que es endemia y les decía ¿sí? que el dengue en Bolivia está localizado en la mayoría de los departamentos menos en Oruro y Potosí ¿sí? el resto de los departamentos tienen casos de dengue vamos todavía la frecuencia de una enfermedad respecto al tiempo y lugar la pandemia ¿sí? decíamos la presencia de la enfermedad en diferentes países ¿sí? en diferentes continentes que nos permiten valorar de que algo trascendental está ocurriendo ¿sí? otras definiciones como es la infección ¿sí? que se describe como la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal ¿sí? que difiere de lo que es la enfermedad ¿sí? este concepto que se utiliza frecuentemente en el programa de tuberculosis infección tuberculosa y enfermedad tuberculosa ¿quién me puede hacer la diferencia por favor? a partir de lo que estamos mostrando adelante 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 por favor no les escucho adelante la que levantó la mano hola Viviana hola Viviana adelante participe por favor Hola, hola, Viviana ¿Alguien del grupo me está escuchando? Sí, licenciado, se escucha ¿Y por qué nos responde Viviana? Dicen, usted no lo escucha Te escucho a ti, ¿por qué no la escucho a ella? No sé Mariela, se tiene un perro ladrón en su casa Vamos, otra persona entonces, que participe alguien más Si es posible Y se creo que es el dispositivo de usted, porque todos lo escuchamos a la compañera Y si lo escribe, licenciado Claro que sí, mire, y la situación es, yo las escucho a todas ustedes, menos a ella Bien Continuamos, porque hay mucho, mucho, mucho contenido que desarrollar Mariela Valdivieso, cierre su micrófono No, 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 no Gracias vamos todavía no les interesa aprender yo sigo con el tema vamos la infestación si es la presencia de agentes infecciosos en la superficie externa de las personas ahí tenemos la presencia de piojos en sus tapas de huevos la contaminación es cuando los agentes infecciosos se sitúan en prendas de vestir u otros artículos la contaminación medidas de control en epidemiología cuando hablamos de medidas de control es importante que hagamos mención a definiciones como es adicación que corresponde a conjunto de acciones que conducen a la eliminación completa de algún proceso patológico en Bolivia tenemos es adicado lo que es polio no tenemos casos notificados de polio pero otros países todavía van notificando estuvimos en el proceso de eliminación del sarampión y de repente se empiezan empezó a la aparición de la enfermedad producto de nuevamente un movimiento internacional como fue el mundial de Brasil en Brasil tantos países que se movió se introdujo al virus y las personas que fueron al mundial incorporaron el virus a nuestro país y nuevamente retrocedimos un paso porque estuvimos ya trabajando para la eliminación completa del sarampión y se hubiera declarado como es adicado vamos todavía control cuando hablamos de control hacemos mención al conjunto de acciones que conducen a la disminución del daño provocado por algún proceso patológico ¿sí? regularmente en epidemiología podemos decir tengo caso positivo de rabia mañana hago yo mi vacunación ¿sí? mi control de foco rábico ¿qué significa? voy a delimitar para que el virus circulante no salga de ese perímetro y lo enciere y se corte la cadena de transmisión ¿sí? entonces el otro concepto es eliminación cuando hablamos de eliminación vamos a hacer mención a las acciones que aseguran la desaparición de la transmisión endógena de una enfermedad ¿sí? seguramente vamos a tener la contratación de un equipo que me va a permitir la eliminación de la presencia de esos de esos vectores o roedores que pueden estar de cierta manera transmitiendo y ser vehículos de contaminación ¿sí? ¿hasta ahí alguna pregunta? licenciado disculpe una consultita hay una parte donde nos dijo ahorita del control un ejemplo aparte del que nos dio de rabia ¿no me podría dar para entender un poquito mejor? bien entonces cuando se notificó casos nuevos de sarampión en el país ¿sí? se cambió el esquema se modificó el esquema de vacunación ¿sí? no solamente tenemos ahora la dosis única de SRP sino tenemos los refuerzos ¿con qué idea? de fortalecer el sistema inmunológico de los niños y de esta manera ¿sí? eliminar la presencia del virus en nuestro país dos son acciones que se realizan para controlar la situación primero para eliminar el agente infeccioso y posteriormente después de un periodo de 10 a 15 años de no presencia de un caso podemos declarar es adicado esa enfermedad entonces todo accionar que usted realice frente a un problema va a ser control ¿sí? conjunto de acciones que conducen a la disminución del daño provocado por un agente patológico ¿se entiende? ¿se entiende? sí licenciado entendido antes de que entremos a lo que es la historia natural de la enfermedad que yo les hablaba hace un instante ¿sí? dice que mire antes de la presencia de una enfermedad es importante valorar esa interacción de la gente del huésped y del medio ambiente ¿sí? entonces esa persona a partir de esos tres componentes puede haberse visto estimulado ¿sí? para desarrollar cierta patología esa persona entonces va a estar en un periodo de latencia ¿sí? ¿sí? la interacción del estímulo ¿sí? entre huésped y la reacción del huésped va a ser ese periodo de latencia un ejemplo la tuberculosis el 99.9% de las personas tenemos al vacilo de coche en nuestro organismo se encuentra en periodo de latencia ¿por qué? porque al ingresar el sistema inmunológico lo ha atrapado lo ha encapsulado está encarcelado ahorita ¿sí? el vacilo de coche ¿sí? pero en el proceso las personas en el proceso de la vida quiero decir las personas tienen cambios ¿sí? de tejidos envejecen los tejidos quiero decir envejece el sistema inmunológico quiero decir se expone a situaciones externas de mala alimentación falta de descanso etcétera y esa persona va a desarrollar la enfermedad ¿sí? y va a encaminarse hacia un horizonte clínico donde se van a manifestar la enfermedad con la aparición de signos y síntomas ¿sí? si esa persona no tiene esa capacidad de defenderse el daño puede ser mayor y puede llegar a la muerte esa es la historia natural de la ocurrencia de la enfermedad ¿sí? ¿qué es lo que pasa en tuberculosis? este periodo de latencia se denomina la infección tuberculosa ¿sí? el agente infeccioso está pero no se manifiesta el momento que exista pérdida de peso tos sudoración etcétera etcétera hablamos de la enfermedad tuberculosa cuando ya hay presencia de sintomatología ¿bien? ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como personas de salud? cuando una persona está expuesta ¿sí? a la gente causal al ambiente nosotros en el periodo prepatogénico tenemos que fomentar la salud ¿qué quiere decir? tenemos que hablar a la población y decir siempre que esté tosiendo tápese la boca aliméntese bien descanse lo suficiente para que puedas reponer las energías y esas células no mueran tan aceleradamente por otro lado voy a hacer la protección específica ¿sí? señoras antes de irse al hospital haga vacunar a su niño con la BSG ¿sí? a eso a todo ese accionar se había llamado prevención primaria antes de que acusan los daños ¿sí? cuando ya estamos en el periodo patogénico cuando ya empieza la enfermedad yo debo apuntar mis acciones a hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno o inmediato ¿sí? de tal manera que yo esté limitando el daño con este miaccionario si el vacilo ya se ha comido una parte del pulmón yo le doy tratamiento hoy y para mañana ya no va a ir avanzando esa patología ¿sí? porque van a empezar a morir los vacilos a eso se llama prevención secundaria ¿sí? cuando el paciente ya está terminando en su tratamiento se va a rehabilitar a eso se llama prevención terciaria cuando yo voy a atender a mi paciente curado y le voy a mandar a su población a su casa ¿sí? o explicar a su familia de que esa persona ya no puede trabajar tanto tiempo como antes porque su sistema no ha podido resistir al daño que le ha ocasionado el vacilo de coche ¿sí? entonces de esa manera podemos hacer un análisis de la historia natural de la enfermedad vamos todavía aquí está explicado lo mismo de otra manera y vamos a hacer mención acá a la cadena epidemiológica ¿sí? la cadena epidemiológica conformado por el primero que es el agente causal específico que está ocasionando el daño vamos a hablar del reservorio ¿sí? ese hábitat normal natural para que pueda sobrevivir el agente causal vamos a hablar de una puerta de salida de la gente vamos a hablar de un método o modo de transmisión de la gente vamos a hablar de la puerta de entrada al nuevo huésped y vamos a hablar de las personas o de los huéspedes susceptibles cuando hablamos de la cadena epidemiológica hasta ahí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hacer las siguientes indicaciones yo voy a compartir con ustedes la presentación ¿me están escuchando jóvenes? hoy estoy haciendo indicaciones para trabajar en grupos en este momento sí se escucha licenciado ya voy a dejar de presentar de compartir entonces la primera indicación vamos a realizar un mapa conceptual un mapa conceptual de tema expuesto por sus compañeras ¿sí? lo vamos a denominar grupo 1 indicación indicación 2 otro mapa conceptual de la presentación que estoy realizando ¿sí? hasta la diapositiva 53 número 3 tarea número 3 vamos a utilizar utilizando diapositiva número 53 vamos a reemplazar la información en cada cada componente cada componente de la cadena epidemiológica se entiende jóvenes estamos a las 12 en punto nos vemos a la una en punto para poder hacer la presentación plenaria con los grupos ya conformados ¿alguna duda? muy buenas tardes hola ¿cómo están? Yaneta adelante una consultita acerca de la del tema expuesto y de lo que usted igual ha expuesto nos podría facilitar digamos para sacar el mapa conceptual así es les vamos a enviar al les vamos enviar al grupo whatsapp bueno gracias lisen si bien entonces el grupo que acaba de disertar pásenles la información al grupo whatsapp del módulo y en este momento yo les estoy también pasando la información si si quedamos en ello si nos vemos a la una en punto si yo estoy monitoreando lo que van a hacer si licenciado ya les pasamos en word y en powerpoint la exposición ojo que es utilizar la información no es copiar y pegar y hacerme un mapa conceptual me van a explicar y les voy a preguntar si han comprendido durante la exposición yo les he preguntado nadie se responde entonces esta es la forma de hacer una evaluación de la consolidación de conocimientos de los participantes que en este caso son ustedes muy bien les estoy enviando la información y Gracias. Gracias. Tarea número 3, ¿sí? La tarea 3 es agarrar la diapositiva 53, donde está la cadena epidemiológica. Ustedes eligen una patología, una enfermedad, ¿sí? Y la van a poner. Este es el agente, este es el reservorio, esta es la puerta de entrada, es el modo de transmisión, la puerta de salida. Estos son los huéspedes susceptibles. ¿Se entiende? Muy bien, nos vemos a la 1. Licenciado, una consulta más. La pregunta número 1 y 2, por favor, será que no tengo buena señal. Con tus compañeras, pues, mis Ene, ya con tus compañeras, ya les he pasado el material, tienen que hacer un mapa conceptual de cada uno de los dos temas. Gracias. 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 Gracias.